¡Yule! Bienvenidos a su podcast más, más, más favorito, porque de todos sus podcasts es el más favorito. ¿Cómo andamos, mi queridísimo Flaco? Estamos al 100 para toda la gente, de Hermosillo para el mundo. Estamos muy contentos, le doy a mi estima de Walter, porque tenemos una celebridad. Ajá, una celebridad. ¿Dónde está? Invitado, ¿no? De manteles largos. Aparte, pues ya se había hecho el rogar un poquillo, pero ahorita abajo en la abierta nos va a contar. Tenemos a la tremendísima, la chamaca. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos, chamaca? De Sonora para el mundo. ¿Cómo dice, puro producto de calidad? Anda, orteño. Pura machaca. Anda, machaca. Pues muy bien, fíjate, muy contenta por la invitación. Como dice, por ahí me anduve haciendo un poquito de rogar, no precisamente, pero pareciese. Pareciese, pero ahí ya se pudo cuadrar el asunto, pues acá andamos. Está bien, con esa ansia, sale mejor la cosa. Sale mejor las cosas y un poquito más, con más chance de sacar buenos temas. Anda, sí, para ponerle ahí condimento. Mencionamos ahorita afuera de iniciar la grabación que vienes de radio. También con una compañera que estuvo aquí con nosotros, con la famosa Tichi. Saludos a la Tichi. Con la lamentada Tichi, tremenda. Y ahorita pues vamos a platicar ahí también de cómo llegaste a esas instancias, todo está raro. Ajá, claro que sí. Pues empecemos, empecemos, aquí te vamos a entrevistar. Estuve yo viendo ahí en tus redes. Pues todavía no llueve. Estuve yo viendo. Llegó el momento Jordi Rosado. ¿Qué no era el final eso? Ahorita me vas a sacar el regalito, no como el Jordi, el zapato y la madre. No lo teníamos preparado. Un satecito así. Entonces, estoy viendo yo en tus redes y iniciaste, bueno, igual tú me vas a corregir, iniciaste hace como unos tres años, cuatro años, en esto de las redes. Quisiera que nos platicaras cómo te dio a ti por iniciarlo, en qué momento dijiste, quiero hacer esto, por qué lo iniciaste y ese tipo de cosas. ¿Por dónde empezó el asunto? Ajá, muy bien. ¿Y dónde naciste? Yo nací, yo aquí en Hermosillo y treinta y... ¿Cuántos? Lache, Lache. Ay, no me acuerdo. Treinta y dos años. No pregúntelo, no pregúntelo, no pregúntelo. No, pero no me hace, no me hace orgullosa del recorrido, vea. Pues eres de la cama, ándale. Los treinta y dos años vividos, nacidos y de toda la vida aquí en Hermosillo. Y bien recorridos. Pues tengo, no, no son tres años, creo, según yo, y mis cuentas voy a cumplir dos años. Ok. Que empecé en junio. Bueno, hace como tres años abrí mi cuenta de TikTok cuando empezó la pandemia. Pero, pues era como hobby, ¿no? O sea, como... O cualquier persona que tiene una cuenta, pues le cae. Entretenimiento personal. Hacía mis lipsing y ahí tenía de repente las vistas y pues se ponía muy divertido el asunto. Pero ya después, al principio era como... Yo hacía el intento como de beauty blogger, que no lo soy en mi vida maquillado, en mi vida nada, pero yo creo que el mismo enfado de la pandemia y todo eso fue como que, pues ¿qué hago? Aprendí a maquillarme. Entonces me empezaba a maquillar, me ponía en vivo y pues la gente me veía y pues ya lo empecé a hacer así como más recurrente, ¿no? Ajá, de que te viste tú como retroalimentación. Sí, pues que sí había respuesta. Así hacía mis lipsing y ahí que me llevaba todo el día. O sea, yo estaba sin trabajo porque pues a raíz de la pandemia me quedé sin trabajo. Yo soy de los de la generación que nacimos en la pandemia, ¿no? En las redes sociales. Ah, a ver. Sí, pues en... Es que hubo mucha gente, hubo muchas personalidades que salieron a raíz de la pandemia. Y entonces te digo, pues al principio era como que me quedé sin trabajo. Estaba pues buscando en qué entretenerme básicamente. Básicamente porque sí en mi casa fue muy en serio el tema de la pandemia, pues... No, él no salía. Ajá, había diferentes casos, ¿no? Y pues cada quien lo llevó de la manera que podía porque pues también obviamente hay que trabajar, hay que... Mil cosas. Pues comer. Sí, sobre todo. Pero pues en mi casa, pues mi papá era el único que salía a trabajar y hacer el súper y todo. Y los demás pues ahí encerrados en la casa. Y pues en qué matábamos el tiempo. Yo dije, pues se puso de modo el TikTok. Sí, sí, sí. Justo, sí. O luego el de... Había uno que no sé si te acuerdas que hace poquito me salió. Que era como una teibolera. Pero de espaldas y luego abrían las piernas. Y se ponía como en rojo el fondo así. Ah, sí. Fue de los primeros TikTok que hice, me acuerdo. Dice yo en mi papel. Y además como que al principio... Pero yo no tenía TikTok en ese tiempo. Todavía no. Y en esos tiempos de que abrí mi cuenta y dije... Ah, pues estaba divertido. Al principio ni siquiera me maquillaba. Era que... Yo desde entonces tenía muchas pelucas y lentes y como utilería pues. Y ahí que yo me ponía... Pues, ¿sabes? Una peluquita y cualquier chalequito, lo que sacara y... Y hacía un lip-sync, ¿no? Bueno, se fue dando. Ya después empecé con uno de los maquillajes. Dije pues... Me iba a maquillar y la gente me veía y estaba divertido. Pero como les digo, yo realmente no es lo mío para nada. Pues, o sea... Yo ni siquiera en mi vida había hecho una sombra o un nada. Pues, yo era como que nomás para matar el tiempo. Y empecé así como que a medio crecer. Por así decirlo, ¿no? Creo que con ese rollo de maquillándome así. Llegué como a los primeros 5 mil seguidores en TikTok. Y yo, pues, no. No más. Y de este... Y ya, o sea, fue... Dijiste con razón, Nayiu, y anda con... Vean. Sí, deja. Bueno, deja a seguidores, ¿no? Porque vemos ahí, todavía no. Ya, pero verá, ¿verdad? Vamos a decir. Y ya les digo que, bueno, estoy haciendo muy largo el asunto. Empecé con todo ese rollo del maquillaje. Después dije, ¿cómo le hago para generar, verdad? Porque ya llevaba como 4 o 5 meses sin trabajar. Ya me había acabado los ahorros, las deudas, ya saben, ¿no? Entonces andaba muy de moda las mentadas loterías de Facebook. No sé si se acuerdan de qué. Ay, yo compro el gorrito, yo compro este. Y entonces, yo a la par era cuando andaba haciendo mis maquillajes en TikTok. Y la gente me veía. Y yo lo subía a mi página de Facebook. Que en aquel entonces tenía otro nombre. De este. Era más como de mi personaje drag, pues. Entonces. Ahorita lo vamos a tocar también por ahí en las puntas. Y de este. Y ya les digo que empezaba a hacer las loterías. Y ya les decía a la gente. Ah, si la carta se llena de aquí a las 12. Me maquillo y lo hago así como que en drag. Para que sea así como que más atractivo, ¿no? Entonces como que empezó a resultar. A la vuelta del tiempo, así pues se volvió un negocio para mí. O sea, yo hacía dos, tres, cuatro cartas al día. Y pues yo estaba haciendo mi ahorrito desde la casa. Pero pues sí le invertía todo el día, ¿no? Que a la peluquita, el maquillaje. Y ya me conectaba eso de las 7. Jugaba la primera carta. Siete y media, la segunda carta. Y así duré yo creo como unos cuatro, cinco meses. ¿Y cuánto fue lo máximo que se recobró? Que se recobró. De dinero. O sea, sí, una cifra que a lo mejor no es la exacta, pero más o menos. O que tú te acuerdes. No, pues, por ejemplo, cada carta me dejaba, me acuerdo, alrededor de 500 pesos de ganancia. Ajá. Y diario. Se hacía hasta el cuatro cartas. Ajá, y al principio jugaba tres cartas a la semana, ¿no? Y ya después empezaba a jugar diario. Pero sí hubo un momento donde jugaba tres o cuatro cartas diarias, pues. Entonces ya eso sí como que... Y me imagino que la gente te decía, eh, hay que jugar, hay que jugar. Sí, no, y se llenaba una y que quería la otra. Ándale. O sea, los casinos eran, ¿cómo se dice? ¿Virtuales? Como hubo un caso de una señora de aquí en Hermosillo que puso un casino clandestino de loterías que se hizo un hilo en TikTok muy famoso, me acuerdo. Pero de aquí en Hermosillo la señora. Y en la pandemia, pues, estaba toda la gente viciosa de casinos, pues, buscando dónde, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues la señora hizo su changarro ahí, ¿no? Y no me acuerdo en qué acabó, pero bueno. Yo, a de cuenta, lo mismo que yo estaba haciendo, pero yo desde mi casa, ¿no? A manera virtual. Entonces, ya, pues, a raíz de eso, empecé, pues, a ver qué tenía como respuesta, ¿no? En las redes sociales, que a la gente le gustaba lo que yo hacía. Hacía mis en vivos y se conectaba gente a verme. Mucha gente se conectaba nomás para entretenerse, pues, porque sacábamos curas y así, ¿no? De que yo lo hacía de una manera, pues, más divertida, ¿no? De charashera y todo ese rollo. O sea, que... Yo no sé, te da eso. En teoría, en teoría, eras, en ese tiempo eras streamer. Se podría decir, porque eras... Pues, dale ahí. Eran más en vivos, pues, ¿no? Eran en vivos. Sí, eran puros en vivos. Ajá. Eran puros en vivos. Ya ves que los streamers salieron ahí en esos tiempos de pandemia, tanto en Twitch y en Facebook. Pero ellos con videojuegos. Y había mucha gente que hacía en vivo y de lo que sea, así en este caso, como tú, que yo nunca me imaginé de la lotería. Pero, pues, aparte, te ayudaba. ¿Tú lo dijiste a ver? No sé si el tuyo, pero sí llegué a haber muchos. Sí, se puso muy de moda y, pues, fue un negocio que yo creo que a muchos nos salvó de la pandemia, ¿no? Porque les ayudó, ¿no? Sí, la neta, sí. Y ya, pues, después de eso, yo dije, pues, junté un dinerito, pero, pues, hago tengo que hacer. Con él, ¿verdad? Porque, pues, aquí se me va a volver a acabar, se me quedó sin trabajar. Porque sí, fue así como que agarró vuelo, lo de la lotería, luego fue el auge y luego después se fue yendo así como que poquito a poquito para abajo. Picadita. Sí, pues, como todo. Una tendencia normal. Ajá. Entonces, ya después ya que empecé a dar cuenta que ya no llenaba ni la carta al día y así, no dijiste, ¿qué has hecho con este dinero? Entonces, ¿qué hago? Lo mío es la cocina. Tenía ocho años trabajando ya en una cocina antes de que empezara la pandemia. ¿Cuánto? Ajá. Entonces. Ocho años. Ocho años, ajá. O sea, que desde joven te gustó la cocina. Pues, sí, como a los 21, 22, empecé a trabajar en la cocina. Eh, primero, ¿eh? Pero cuando estabas más joven, o sea, me refiero a tu infancia, ¿cuánto? Ya te habías. Fíjate que no. ¿Te vas a estar haciendo eso? No, fue algo que. ¿Y ni estudiaste tampoco? Sí, sí, estudié, pero ya lo estudié después de. O sea. ¿Te empezaste a hacer? Ajá, yo descubrí mi habilidad por la cocina ya grande, pues. No, no, de que, ay, en mi infancia sí. Me acuerdo que sí me guisaba mi huevo y los hot cakes y así como que fácil, ¿no? Pero no, no era como que desde chiquita ya decía, decía yo, ah, ya me gusta o me quiero dedicar a eso. Yo me acuerdo que me gustaba más el rollo de la costura, que mi abuela cocía. Y yo me acuerdo que mi hermana tenía Barbie y yo me ponía con la, con la Barbie y todo el, el pedacería que, ajá, le ponía hacer la ropita y así. Y cuando salí de la prepa, me voy a ir un poquito más atrás, estudié diseño de modas. Y intenté dedicarme a eso y hasta hace poquito todavía seguía haciendo yo mis trabajitos así en la casa de costuras, vestidos de damas, de novia y todo ese rollo. Pero no, también hay que reconocer cuando no es tu vocación, pues. O sea, lo estudié, me gusta, pero no es, no es así como, ya cuando, cuando ves algo como un trabajo, ya no es una vocación. Pues ya cuando te llega a enfadar y llega a un punto en el que dices, ay, a la madre, ¿qué estoy haciendo? O sea, tengo diez vestidos y ya va a ser la fecha pasado mañana. O sea, ese tipo de cosas, pues. Empezó a ser como cansado, pero sí lo llevé mucho a la par junto con lo de la cocina, pues. Ya después empecé a cocinar por cuestiones de, de la vida, ¿no? De que, pues, tuve que ahí, me quedé un rato yo sin trabajo y trabajaba mi mamá y mi papá y, pues, yo me encargaba en la casa. Y ya fue así como que, ay, que me queda bueno este calabacita con queso al principio. Y después me acuerdo que ya veía yo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la gastronomía sonorense. Pero mi familia no, o sea, ni siquiera lo traigo arraigado de familia, pues, porque mucha gente me pregunta. No, pues, es que tu familia debe ser buena para la cocina o lo aprendiste en la familia. Y no, porque mi familia, pues, yo la mayoría del tiempo la pasaba con mi familia paterna. Y mi familia paterna es de Sinaloa, entonces es una gastronomía totalmente diferente, pues. Tortilla de maíz, frijoles, ni modo, Sinaloa, así como que un poquito sin sabor. Los frijoles puercos, fíjate, los frijoles puercos son muy buenos. Los de Sinaloa, pero me acuerdo que mi abuela los guisaba así como con aceite nomás. Como que para la casa, para el diario, es la costumbre allá, pues, tener los frijolitos así guisados con aceite y... Y no pintan, ¿no? Y no, sí, pues, es muy diferente. Que sea la mantequita. Entonces, sí, era muy diferente la cocina que yo veía ahí con mi familia. Y luego, pues, mi mamá, como que traía mucho a la escuela de la manera de cocinar a mi abuela. Entonces, era la misma cosa. O sea, pues, por la familia no venía el asunto de la cocina. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención. Y yo averiguando con las vecinas de que, ah, ¿cómo se hace la gallina pinta? Porque yo, para mí era algo guau. O sea, el día que vio a una gallina pinta, ya me gradué. Pues, yo, ¿no? Y sí. Que se ve bien de la vida. Y no está. O sea, no tiene... Pues, tiene su chiste. Tiene su proceso. Pero no... Realmente no es nada complicado, pues. No, pues, a ti que te gusta ese rollo. Sí. Se me hace más complicado hacer, no sé, unas enchiladas a lo mejor. La gallina pinta, todo le vas echando a la olla nomás. Pues, y solo se va a hacer. El chiste nomás es, pues, darle en el punto, los tiempos y el sazón. Sí, tiene su chiste. Claro. Vi una entrevista tuya en Televisa. No mientas. En Televisa, ¿qué les decías? ¿Cuál podría ser el origen del nombre de la gallina pinta? Ah, el nombre de la gallina pinta. ¿Nos puedes platicar? Si quieres, nomás la... Ah, pues, yo me di a la tarea de investigarlo porque llevaba la receta de gallina pinta. Fue en... O sea, fíjate que fue con la Tisci. ¿Ve a con la Tisci? Ajá. Sí, entre el maíz y el frijol y el colorcito que tiene el caldo, ¿no? Pues, típico. Pero también hay así como que la teoría de que era una comida... Pues, principalmente, es una comida que su origen viene de los hombres, pues. De los hombres trabajadores. Que normalmente la mayoría de las comidas sonorenses vienen de la cocina de una mujer, pues, de la ama de casa. Depende de las necesidades y de los impumos. Ajá. Lo que tenían a la mano y todo eso, pues, de ahí se fueron armando las recetas que tenemos, ¿no? Las comidas típicas. El caldo de queso. Todo queda... Muchas veces... Ah, que tengo una papa, un pedazo de queso, sale el caldo de queso. Y chile verde. Yo supongo que de ahí viene el origen de muchas recetas. Pero en este caso era hecha por los trabajadores de la construcción, pues, de que tenían la necesidad de comer y se iban muchas veces lejos de sus casas a trabajar, las obras y todo eso. Y les tocaba, pues, hacerse su comida. Y era algo muy fácil, precisamente, por lo que te comento, que solo se hace, pues. O sea, atizas, pones la olla, vas y le echas una cosa, a la hora vas y le echas la otra. O sea, no es algo que requiere que tú estés ahí para una hora haciendo el platillo, pues. Entonces dicen que había un mito de que había una gallina que correteaba un lado de la olla siempre que hacían la gallina pinta. Yo creo que toda la gente gritaba, cuidado con la gallina pinta, ¿no? Y ya de ahí, supuestamente, sale el nombre de gallina pinta. Sí, o sea, que... Me gustaría más a mí creer la segunda opción, porque está como que más amable. No, o sea, a mi fantasía me da más para crear la historia de la gallina pinta y todo ese rollo. Pero yo digo que sí va más por el lado del color, ¿no? Sí, que a lo mejor fue... Cuidado con la gallina pinta de que, cuidado, que no se vaya a caer o que no le vaya a tirar el caldo. O que no fuera a tirar el caldo. O que no fuera a tirar el caldo. En realidad estaban diciendo la gallina. La gallina, así es. Pero sí, como que sí le queda el nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Para la gente que no es de Sonora, pues es un caldo muy conocido acá. Es como una mezcla de tricoles caldudos con menudo. Con pozole, con pozole, más con pozole, porque tiene carne, tiene maíz, pero tiene frijol, ¿no? Pero fíjate, a nosotros nos hace lógica porque ya lo conocemos. Pero es cuando he subido las recetas así, que me comentan entre otros estados, ¿y la gallina? O sea, ¿qué piensan que literalmente le vas a echar a gallina? O que es de pollo. O que es algo con pollo. ¿Qué por qué le vas haciendo de hacer la gallina? ¿Vas a salir de escuchando a la gallina? Por ejemplo, el animal la hace roja la gallina pinta como si fuera pozole. Es colorada. Ajá, pero con todo lo demás. Con lo demás que es colorado. A mi mamá si le quedan más cafecito caldo. Sí, que creo que es la normal con más tradicional. Ajá, pero aquí no nos juzgamos. No, pero sabes que queda muy buena. Bueno, es que mira, a mí me gusta echar el chile colorado, naturalmente. O sea, el puro chile seco. Sin pintar el caldo. Ajá, pero hay gente que después le saca los ingredientes, se los licueó y se los devuelve. Y el caldo se vuelve coloradito. Sí, sí, así que. Que de igual forma queda sabroso, pues. Pero sí, el chile colorado le da muy buen sabor a la gallina pinta. Creo que mi mamá no le pone, pero no dudo que esté buena. Sí, sí, como si sale buena. Pero la gallina entre más días va a ser más. Más buena se va poniendo, sí. Más pesita, sí. Más recalentada. Puro shuki. Ya está medio amable. Pero bueno, es un buen tema. Después del paréntesis de la gallina pinta. ¿En qué estábamos? Estamos hablando de cómo inició acá. Hasta, sí, me remonté a 1800. Pero está cool porque mucha gente no se sabe la historia, ¿no? Sí, pues, ajá. Y ahí la vamos a poner a debate. Así, igual que la gente que tenga otra historia ahí que la comente. Ahí echaron las teorías conspirativas de los platillos de aquí de Sonora. Están los fregazos. Que estábamos en lo de cómo te empezó a interesar a ti. Ah, lo de las redes. Lo de la cocina. Lo de la cocina. Ah, en las redes. Ah, pues, te digo que ya después de... Ah, me quedé, ya me acordé. Cuando pasó todo este ruido de lo de las loterías, yo seguía haciendo contenido para las redes sociales y todo eso. Pero así, pues, en TikTok y nomás la manera de entretenimiento, pues. Entonces, dije, ¿qué voy a hacer con el dinerito este que agarré? Pues, un día me acuerdo que me fui de viaje a, ¿cómo se llama? San Carlos. Tarjetazo. Y después dije, ¿cómo me voy a hacer para pagar? No me quería gastarme a un rito que me había costado mucho otra junta. Entonces, dije, voy a vender barbacoa. ¿Qué es lo que se hace? Vender comida, voy a vender barbacoa. Ya publiqué ahí un Facebook, no, en Instagram. Ah, vende barbacoa para el fin. Es diciendo tanto con la verdura y... Más la 1020, nada más que la barbacoa. Ya sé. Pues, si está bien hecha, sí vale. No, claro. Lo que es que te hagan... Así de carne, todo caro. Todo está bien caro ahorita, no puedes dar a comida barata, por más que quiera uno... Pues, no, no subiesemos en el precio, es muy imposible, la verdad. Y de este... Me espero. No, 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 dale, 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 dale. Tú mandas, ¿sí? Sí, sí, dale, dale. Ah, y te digo que... Que... Eh, pasó uno la ventita esa de la barbacoa, y muchas de las clientes de la que me compro de que... ¿Y qué vas a vender otro fin? Y yo... Pues, no, no lo había pensado, ¿no? Pero... ¿Qué fue? ¿Qué fue? Y yo, pues... Pues, tortas de pierna me cambian buenas, modestia aparte, ¿no? Y se me venden un chorro cuando hago, entonces dije, pues, vende tortas de pierna. Y ya, pues, metí tortas de pierna. ¿Cuántos litros de barbacoa vendiste? Sí, mamá. Esa vez, yo creo... La primera vez. Yo creo que vendí como unos... Treinta y cinco. Ay, muy buenas. No, sí, muy buenos. Sí. ¿Y a las tortas son más? ¿Salió para pagar la tarjeta? Sí, como... Las tortas, no me acuerdo, la neta. Pero siempre vendí alrededor de cincuenta, por ahí. Más o menos. Madre de... Alrededor de cincuenta, todo. A veces un poquito menos, a veces un poquito más. Ponejo. El caso que ya volví a vender y así, ¿no? Como cuatro fines de semana seguido lo hacía en la cocina de la casa porque, pues, no tenía otro espacio. Entonces, ya vi, pues, que había una oportunidad de negocio. Entonces, dije, aquí es donde puedo invertir dinero. Me compré una estufa, me compré un lavatrases, me compré un freezer, una bata, y empecé a acondicionar un cuartito que estaba ahí en la casa que estaba de oques. Entonces, yo porque, pues, era muy invasivo estar ahí en la cocina, en la casa, querían desayunar y yo estaba con toda la suya y todo el desmayo. No toquen nada. Sí, yo... No, háganse para allá por los pelos. Yo soy muy piqui con el tema de la higiene, de un pelo en la comida, todo eso. Ábrete. Y luego tengo de que gatos, tengo perros. Entonces, ya para mí se estaba haciendo muy incómodo. Dije, si lo voy a seguir haciendo, pues lo voy a hacer bien, ¿no? Entonces, empecé a remodelar el cuartito y lo empecé a documentar porque a mí me gusta mucho ver estos videos de que, ah, remodelando mi cuarto y que no sé qué. Los progresos y los espacios. O sea, si son 20 partes, yo ahí estoy yendo parte por parte, ¿no? Y yo dije, pues voy a irlo documentando y ya me grababa yo una camarita rápida que pintando aquí y haciendo allá y lo editaba y lo subía. Y empecé a ver que, pues, tenía respuesta. La gente le llama la atención y a todo el mundo de que, ah, la siguiente parte. Y ya, pues, yo tenía que pasar dos, tres días de que hubiera un poquito más de progreso porque sí me llevó como dos semanas, pues, llegar más o menos a como, a como yo lo quería tener, ¿no? Y de este, y ya pues en ese Inter me hago que un día dije, voy a grabar, me levanté un domingo y que, ah, se antojan chilaquiles, ¿no? Que, dominguitos chilaquiles. ¿Rojos o verde? Rojos. Eran rojos. ¿Ada cruda? Eh, no, creo que no andaba cruda, me dio un receso, en esa, en la pandemia sí me dio un receso. Un antojo normal. Yo y el alcohol así como que estuvimos un poquito distanciados, ahorita ya andamos así, mira, pero en ese tiempo sí hubo así como que un receso. Y luego era difícil conseguirlo, ¿eh? Sí, era difícil conseguirlo y luego yo no, yo soy muy social, o sea, yo qué hueva estar esto pisteando ahí con mi apa en la sala de la casa o yo sola y pues no. O sea, sí me echaba, de repente me eché mi cerveza con mi apa, pero no era la misma pues, ganar en la pachanga, ganar en el desmadre. ¿Te gustamos comer solo? No sé por qué. Sí, no, yo sí soy más tomado, o sea, me gusta más ganar en el desmadre. Y ahorita está la expo todo lo que da, así que, ¿no? Sí. Por eso. Fueron los chilaquiles y los grabaste. Ajá, sí, fueron los chilaquiles, me levanté, a chilaquiles, dije voy a hacer, puse a hacerlos y me puse a grabar, si lo ves el video, o sea, está bien feo, pues, de que he grabado, ni luz, ni nada, ya ahorita lo ves ya con otros ojos y dices, pues, no tiene nada de producción, ya nomás, yo me acuerdo que lo narré y lo subí y empezó a tener vistas, ¿no? Y yo dije, ah, le gusta a la gente. Pues, bueno. En la tarde tenía que hacer unos quesitos para una fiesta, que me habían pedido esos quesitos de Filadelfia, así. Lo grabé también, lo subí y tuvo como el doble o el triple de vistas que el de los chilaquiles. Y dije, ah, caray, dije, que esto me interesa. Esto está suave, a ver. Y ya, pues, yo me dedicaba a hacer la comida del diario de la casa y realmente así empecé, pues, o sea, hacía la comida y la grababa y la editaba y la subía. Entonces, casi todos los días subía video nuevo porque, pues, todos los días hacía comida, entonces, como no tenía nada que hacer, más que los fines de semana la venta de comida, pues, me dedicaba realmente todo el día a grabar la receta, editarla, subirla. Y te pedían en tu casa de que, oye, hazme esto. No, no, eso ya lo subí. Sí, ya lo puedo repetir. No, no puse nueva. No, lo rato hacía, el caldo de queso 2.0. Receta mejorada y la verga gana porque, pues, para darle variedad ahí al contenido. Sí, claro, para que no llegan otra vez la receta. Este queso es de otra tienda. Sí, este queso lo compré más abajo. Y la cuestión de la producción ahí, nomás me salta la duda. A ver. La edición, ese rollo, tú lo empezaste a moverse. Yo, ajá, sí. De manera autónoma. Sí, en el puro teléfono. No tenía la menor idea yo de cómo se usaba un programa para editar. Y la neta, pues, el que uso es un programa que está bien fácil. Pero me voy a devolver otra vez cuando empecé con lo del drag y todo eso. Ajá. Cuando empezó la pandemia y con el maquillaje me metió un concurso que era digital. Entonces tenías tú que hacer como un video musical y luego lo tenías que editar y mandar. Y entonces ya ellos evaluaban a todas las participantes y sacaban a un ganador, ¿no? Y así. Entonces ahí fue donde, o sea, ya para cuando yo empecé con los videos de TikTok ya tenía como una idea. Pues, ajá. Porque ahí sí me dio un tiro de toda la semana estarle moviendo a las aplicaciones porque tenía que empatar el audio con el todo, con todo ese desmadre. Es un show. Entonces ya para cuando empecé ya tenía más o menos una idea, pero realmente yo sola fui buscándole, pues, y ahorita pues ya se me hace bien fácil, ¿no? Que ya sé lo que le voy a picar, ya sé lo que le voy a mover y listo. Y que la vas a poner. Sí tienes como ya tu formato. Es como el formato prácticamente hecho, pues, o sea, la velocidad, las transiciones, todo casi siempre es muy similar, pues. Entonces, sí, ya fue cuando empecé, yo fue cuando empecé, empecé editando en TikTok, pero ya después me limitaba mucho, pues, con todo este rollo de los tiempos, de las transiciones. Solo muchas veces me pasaba que se me borraban los clips y yo ya, pues, ya había cocinado, ¿qué hacíamos que descocinara cuando se puede, no? Eh, no está como eso. Sí, espérate, espérate, ya me borró el clip de donde probamos la comida. No, y de este, entonces ya después me pasé a editar a este, a este programa, a esta aplicación. Y ya ahí, ahí, ahí fue donde, pues, medio le agarré el rollo, ¿no? Medio, ya le agarraste el rollo. Más o menos. Sí, no, la neta sí me pongo a editar un video que dura más de un minuto y sí me pego un tiro. Porque todos mis videos son de un minuto. ¿Un minuto? Ajá, al principio no me limitaba, o sea, el máximo que tenías en TikTok en aquel entonces eran tres minutos nomás. Entonces, con que no me pasara de los tres minutos, porque pues, si no se quedaba mucho el video, ¿no? Eh, entonces eran mis videos de dos minutos, dos minutos y medio. A unos le pegaban a los tres minutos y así. Entonces, pues, empecé a crecer en TikTok y empecé a, pues, a tener un poquito más de seguidores. Empecé a llegar gente de otras partes. Pero realmente el crecimiento en TikTok era como más gente de fuera. O sea, la mayoría de la gente que me seguía no era tan local, era gente de otros estados y así. O sea, vamos a decir que no, pues, realmente aquí en Hermosillo eso no era todavía, la gente no me conocía, ¿no? Entonces ya la gente misma me empezó a pedir de que suben las recetas a Facebook y yo, como que no me gusta tanto Facebook. Tengo como un, una relación amor-odio ahí con Facebook, que me ha dado mucho, pero también. Se ha quitado. La gente de Facebook es muy, ¿cómo te diré? Es que ya es otro, es otro, es otro, es otro, ajá, es otro público. Entonces la gente a veces es muy ideosa o, o, no se miden con el hate, pues, con las palabras que te van a tirar. Claro, o sea, es... Si te das cuenta, es más para, hay más personas adultas. Personas más adultas, ajá. Es menos intolerante. Yo digo que nosotros estamos como que aquí, en la media. O sea, podemos estar acá o podemos estar allá, pero la gente de Facebook es de aquí para arriba y la otra generación es de aquí para abajo y es totalmente diferente, sí. O sea, yo subo el mismo video en Instagram, en TikTok y lo subo en Facebook y a la madre, o sea, me llueve y me llueve el hate cuando... Y son comentarios totalmente diferentes. Sí, pero también como que el mismo algoritmo está bien raro, oye, que te voy a tirar a los lobos, te hace cuenta, no, para que te ataquen, porque me ha tocado que, por ejemplo, ahora con el caso de que vino la semana antes pasada Gloria Atreve, qué hermosillo, entonces a mí me tocó pues andar ahí en el mre que tenga y me tomé una foto con ella y pues la señora tiene un tema en el pasado, ¿no? Que pues mucha gente... Unos besos y todo. Sí, así de cachorica me doy un beso. Entonces, pues, ese tema, yo sé que es un tema muy delicado y que siempre va a saltar a relucir. Sí, pues, pero no me soltaban, o sea, y era el mismo video que había subido las tres veces, ¿no? Como si tú lo hubieras hecho. Sí, pues. Sí, pues. Sí, pues, este cómplice de eso. Sí, yo, Trevi Andrade, pues, sí. O sea, no, y la gente es muy, es muy, ¿cómo se dice? Es muy hiriente de repente. Muy bueno. Porque ya no nomás te dicen, ay, la señora, no, ya se metieron conmigo y decirme, que la neta ahorita yo ya lo aprendí a lidiar, pues me vale madre, pero a lo que voy es eso, pues, así es el público de Facebook. Entonces, yo sí le tenía así como cierto, oye, algo así que no me animaba. Ya después, pues me acuerdo que tenía mi página de donde subía mi contenido drag y dije, pues, ¿va a subir una receta? Total, ¿no? A ver, a ver qué pasa. Y la subí en forma de reel y este, y ya, me acuerdo que lo dejé ahí, ¿no? Y ya como a los días entré y había aumentado como cinco mil seguidores, no tenía como mil seguidores y ya tenía como seis y feria, un reel que subí. Y yo, ay, que esa gente, ¿dónde llegó? O sea, entré y un chingo de seguidores así. ¿Qué está pasando? Y yo no entendía de dónde había llegado toda esa gente, pues, pues, dijo, va a subir otro. Si la gente le gustó, pues, ¿sabe qué onda? Subí el otro. Y así, me fui yendo diez mil, quince mil, o sea, alrededor de un mes había llegado ya como a los cien mil seguidores, más o menos. Oh, así es. En Facebook. Ajá, y con puros reels, porque no subí otra cosa que fue, o sea, puros reels. O sea, no hacía en vivo, no hacía... Historia, no hacía así. Pues, las historias, eh, las historias que subo en Instagram se van a Facebook, pero no era, no era cosa que hiciera específicamente para Facebook. En Facebook yo nomás entré a la aplicación, a subir el reel y... Y ya. Y ya. Ah, lo que iba con eso, tío, con la duración de los videos, ya después tuve que cambiar el formato, porque en Facebook nomás te dejaba subir videos de treinta segundos. Entonces decía, voy a hacer videos de un minuto, para en Facebook subirlos en dos partes, porque si es un minuto, perdón, un video que dura tres minutos, pues, imagínate, seis partes, hermano, si la gente con dos se atacaba de que... Sube los videos incompletos. ¿Para qué van a subir las recetas si no las van a poner completas? Y mi tía fularita de tal comentando. Sí, pues. Y yo lo explicaba mil veces, y siempre las subía juntas, o sea, yo no era... Aquí dice parte una. Sí, pues. Y yo no era el tipo de creador de contenido de que, ven la parte dos, y la voy a subir hasta mañana para crear. No, me da hueva eso. O sea, yo subía la parte dos. Era cuestión meramente de que la aplicación no me dejaba subir videos con más tiempo, pero al momento que subía una, subía la otra, y ahí estaban ya las dos recetas. Pero, como no le sale a la gente, oye, súbelos. Sí, pues. ¿Qué onda? Y es que el TikTok, pues, por ejemplo, cuando tú... Bueno, hay formas de verlo. Tú pones ahí parte uno, y pues le das para arriba. O sea, si no te metes, si no te vas para el perfil, pues ya no vas a ver las otras páginas. Ya no vas a ver las otras páginas. Y no te sale, pues. Y no te sale, tienes que entrar al perfil. Pero sí, a veces sí, el algoritmo... Pero ahí en Facebook... Pero no siempre, pero no siempre. Pero en Facebook, haz de cuenta que está, pues, la pantalla, ¿no? Y aquí abajo viene el nombre de la página. Entonces le picas ahí, y te manda a todos los reels. Sí, sí. Entonces estaba mi parte uno, parte dos, parte uno, o sea, estaban todos acomodados. Y yo le explicaba a la gente, ¿no? De que hacía videos de que, miren, le van a picar aquí, se van a meter acá. O sea, y no, o sea, era un pleito casado, ¿no? Ya después la aplicación dejó subir videos de un minuto. Y ya. Y ya, ya es como que no. Pero al principio yo era puro reel, pues, en Facebook. Ya cuando di el brinco de TikTok a Facebook, fue cuando yo sentí ya que aquí realmente la gente me empezó a conocer en Hermosillo y en el estado, ¿no? Pues como les digo, en TikTok era más... Más foráneo. Más foráneo, ajá, me conectaba gente de otros estados, ¿no? Incluso de otros países, mucha gente de Estados Unidos, así que... Creo que está un poquito más, como que en aquel entonces se usaba más la aplicación en Estados Unidos que aquí, pues, entonces era correcta alguna hasta aquí. Sí, 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 totalmente. De cualquier red social, yo creo. Sí, sí. Pero yo creo que en ese entonces, hace tres años, sí era más, más gente de Estados Unidos la que usaba TikTok, pues, y se metían y comentaban. Mucha gente me empezó a seguir, fíjate, porque gente que tiene muchos años fuera de Sonora y como que el factor de la nostalgia, pues, de que, ay, ver a alguien con tu acento que está usando la comida que tú comías y yo, por ejemplo, también hubo una rachita que hacía videos de que, ay, aquí en el mercado y la madre, no, aquí en Catedral y pues a la vez de los videos, ¿no? Parte de su... De su cultura. De sus recuerdos, ajá. Y de este... Pero, tío, ya cuando realmente yo ya sentí así como que el boom, vamos a decir, fue cuando me brinqué a Facebook y empecé... Y ahí... Pero ahí fue un chinga. O sea, empecé yo... Cuando empecé a subir la primera receta que es de los chilaquiles y todo eso fue como en junio del 2020... ¿Aquí estamos? 23. 21. Fue en el 21. Como en noviembre, diciembre del mismo 21 fue cuando me brinqué a Facebook. Y yo creo que de ahí a... a febrero... Del 22. Del 22, o sea, como en 3, 4 meses, o sea, fue muy rápido, o sea, es como dicen... ¿Cómo es la frase esta? Ahí se me olvidó, pero de que arrancas el chinga y luego de repente ya stop, ¿no? Porque sí, subí bien rápido y luego ya como que me neutralicé y ahí me quedé. Y ya de ahí he ido subiendo así como que poquito, despacito, voy llevando a más gente, pero... Pero el primer chingazo fue así en... En 3 meses. En friega, así como en 3 meses. Ya después de ahí fui subiendo así como más gradual, pues. Como que la aplicación te da ese empujón y ya de ahí pues tú le tienes que estar chingándolo con la constancia y todo ese rollo pues para... Para seguir creciendo. ¿Qué es ese empujón? ¿Qué pedo? Que ese es un buen punto, ¿no? O sea, aquí siempre hemos comentado que la constancia... Ajá. Es, pues, parte fundamental. Es muy importante y se lo digo porque ya probé las dos cosas, o sea, estuve un tiempo muy constante y ya después a raíz de que abrí mi negocio y todo eso, o sea, pasaban esos 15 días en que ya no subía nada y hace poquito, o sea, me metí a un en vivo y tenía, no sé, no tenía ni 100 personas viéndome y yo me quedé a la madre. O sea, de plano, esto lo tengo súper descuidado, ¿no? Y pues es aplicarte, o sea, aplicarte y ser constante y estarle dando y dando y dando y el algoritmo muchas veces es muy generoso, pero uno también tiene que estar... Propositivo. Dando contenido. ¿Cuál fue tu máximo número de audiencia en un en vivo? Porque ese 100 para mí es mucha gente, pero a lo mejor tenía 5 mil. No, 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 fíjate, y nunca han sido muy numerosos mis en vivo, o sea, yo creo que mi fuerte son más los videos editados o los reads, o sí, pues, como en TikTok, pues, los videos estos cortos. Pero sí, cuando recién empecé, me acuerdo que tenía 1.200, 1.500 vistas y no puedo, se me hacía un chingo de gente, se me hacía un chingo de gente, y ya después... Sí, ya después me fui así como que bajando a 700, todo bien, después, la mayoría del tiempo, desde ahí para acá, siempre tenía entre 500 y 700 personas viéndome. Entonces, para mí era como que mi número promedio, ¿no? Porque tampoco nunca he sido constante realmente, pues. O sea, yo constante digo que me conectaba dos o tres veces a la semana, pues. Pero conozco gente que hace 3 en vivos al día. Sí. Para mantener los números, pues. Y no es que más. Y te metes y tienen 80 mil seguidores, 20 mil seguidores, y te metes a sus en vivos y tienen 4 mil personas, 5 mil personas, 10 mil personas viéndolos, pero no es por sus seguidores, pues, o por el número de seguidores, porque son muy constantes. Sí, y porque la gente ya sabe que si tú prendes ahí, ahí va a estar. Así es. A lo mejor más las vistas que generan después de... Mucha gente los ve ya repetidos, pues, o sea, ya cuando ya pasaron los en vivos. Entonces, digo, yo nunca he tenido un constante, pues, pero con los reels o con el tema de los videos editados, sí. O sea, si era de que diario subía algo. Eso también es constante. Entonces, tú prácticamente empezaste a hacer contenido por hobby, y luego después lo hiciste para generar ingresos, pero no con las redes, y después empiezas a hacer ingresos ahora sí con redes. O nunca has hecho ingresos de las redes. Sí, sí, pero no es así como que de donde me mantengo. O sea, es como, o sea, yo siempre el propósito desde que yo me empecé a dar cuenta que podía hacer algo con eso fue exponer mi trabajo, pues, que la gente viera que cocinaba y que vendía comida y todo ese rollo. ¿Qué era la publicidad? Sí, totalmente. Aparte que, pues, también sí me gusta, pues, todo el melequeting que se va a dar ahí en el medio, ¿no? Pero, pero sí, el objetivo principal siempre fue dar a conocer mi trabajo. Y como te digo, ahorita yo no vivo en las redes sociales, pues, no tengo esa constancia que digo, o sea, veo a la gente que están tres veces, cuatro veces conectadas en el de, no, y aunque yo no tenga nada que hacer, digo, ¿cómo pueden andar con humor todo el día para estar con el teléfono aquí enfrente? A veces, a veces, para subir una historia, estoy todo el día y digo, ay, qué hueva, y no porque no quieras, sino porque no me gusta a mí, tres, dos, uno, ¿qué onda? Oiga, o sea, yo si no traigo el ánimo, no, no puedo fingir, pues, en la cámara de que, ay, ando bien de buenas, pero, pero mentiras, aquí estoy aquí echando la hueva o bajoneada, o así, entonces, digo, no sé cómo hay gente que puede, y qué padre, ¿no? Porque, pues, viven y viven muy bien, porque, pues, yo había sabido de gente que se gana su buena felicita ahí con, con Facebook, sobre todo. Subiendo videos, ¿no? Sí, sí. Y poniendo tu vida nomás, pues, y que la neta está bien fácil, o sea, nomás estar ahí con el teléfono, pero, digo, pues, tiene su chiste también, porque, pues, estar ahí. Y ahorita los, los videos en Facebook están bastante bien la monetización que está manejando, ¿no? De hecho, creo que está ya mejor en Facebook que en YouTube. Sí. Creo que sí, ajá. Sí, de hecho, creo que YouTube también está, se está poniendo mucho, mucho hasta Ya. Muy restrictivo. Sí. Ya está, por todo está, sí. Subido, patrono. Billetón. Sí. Entonces, ya tú, tú ves el negocio para hacerlo como publicidad a tus redes sociales, que también lo haces por diversión, porque te gusta, pero, pues, la mejor parte es la publicidad, porque ya ves, cuando vendiste, cuando vendías comidas, me imagino que de ahí, o sea, sacabas a la gente. Sí, totalmente, o sea, siempre ha sido un factor muy, muy, ¿cómo se dice?, muy importante en las redes sociales, pues, para que, para que en lo que yo haga le vaya bien, porque, por ejemplo, digo, ya viniendo un poquito más para acá, ahorita que ya tengo mi restaurante y todo eso, digo, no lo hubiera podido hacer tan rápido si no hubiera sido por las redes sociales, uno, pues, el llegar con las personas correctas y tener la información correcta en el momento más fácil, pues, y más rápido. Y otra, no me hubiera costado, bueno, me hubiera costado mucho más trabajo levantarlo y empezar a conseguir clienteles, gente que fuera a consumir y todo eso, si no hubiera tenido redes, teniéndolas, pues, de que, pues, la publicidad siempre ha sido... Sí, imagínate, ¿no? Imagínate, ¿por qué? Es una inversión. Porque si tú lo hubieras abierto, hubieras tenido el capital, abrirlo y luego esperar a que llegue la gente. Sí, y ver, y que aún así, ahorita es un riesgo, no sé si va a funcionar, va a funcionar, está muy rápido para decir que si jaló. Hasta ahorita, pues, la gente va... ¿De qué vas a la parte, no, con eso? Sí. Más o menos. Sí, totalmente. Desde ahorita, pues, ahí va así como que jalando, va arrancando, apenas tenemos seis meses, pero, pero digo, sí ha sido un factor muy importante el tema de hacer la publicidad en las redes, o sea, ahorita yo creo que es la publicidad que, que mayor funciona, ¿no? Más efectiva. Sí, totalmente. Porque no sé si se acuerdan que no hace mucho tiempo, no quiero hablar de cantidad de años, pero, pues, los medios tradicionales como que no querían muy bien las redes. Ajá. Como que no le tenían fe. Y ahorita es donde más está enfocado. No, después eso, así como dicen, te climata o te chingas, ¿no? Sí. Porque si se estaban yendo para abajo los medios, y aún así, ahorita no, no hay un punto de comparación. Ajá. Pero sí... Pero sí han hecho... Sí se han ido metiendo un poquito más con el tema de las redes sociales, porque al principio sí había como un pleito... Sí, no quería. ...alcanzado, porque pues... No funciona eso. Es que sí, pues, si se les fue negocio. Sí, se les fue negocio. Pero te digo, en lugar de abrazarse con las redes y hacer lo que... Es que tú crees tantos años. Yo creo que sí debe ser complicado tratar de acoplarte, pues. Hay que preguntar... Tantos años siendo como un monopolio, vamos a decirlo. No era la única persona que ganaba de publicidad. Hay que preguntar a los publicistas qué onda, ¿no? Estaría chido saber la opinión ahí, porque a ellos les tocó el brinco. El brinco, la transición. Sí, de hecho trae influencias a las empresas. Ya no tanto buscan una radio en sí, sino que, oye, tú fulano, te pago, ven y háblame aquí en mi negocio. Sí, ahorita el negocio de la publicidad ahí está. O sea, en la gente que hace contenido para las redes sociales. O la gente que tiene páginas que están movidas en las redes, ¿no? Y las delishas se llama el restaurante. Así es. Me late, me late. ¿En qué momento dices, ya vamos a abrir un restaurante? Me late. O sea, tú ya estabas vendiendo comida. Ajá. Tú dijiste que estabas haciendo esto desde tu casa. Sí. Que se lo llamaba Black Kitchen. Era comida y tú la vendías por pedido. Ajá. La vendías como por rápido. ¿O solo por pedido? No, lo hacía por pedido nada más. O sea, lo hacía una vez a la semana. Pero tú decías, pasen a recoger. No, yo lo entregaba. Ajá. O sea, era que el martes, miércoles, yo ya decidía que iba a vender. ¿No? Que, ah, voy a vender, no sé, bonles. Y ya subía la publicidad. Que, ah, bonles tanto. Y ya la gente empezaba a hacer los pedidos. Ponía mi número de WhatsApp y ya empezaba a anotar. Ya para el viernes ya sabía más o menos cuántos bonles iba a vender. Comprar el material. Los viernes en la noche era de prepararme, ¿no? De picar todo. De dejar todo así súper listo para en la mañana, de tempranito empezar a darle. Y hacer las órdenes y ya para mediodía, comparador de la comida, ya salía a repartir. Y ya pues me desocupaba a las cuatro o cinco de la tarde. Pero realmente era... La vida. Sí, no, porque la gente sí era una chinga. Eso es una chinga. Y no creas, o sea, no tenía ayudante ni nada. Yo me aventaba toda la chinga sola. Madre. Pero... Eso es una chama. Pero era una vez a la semana, pues. O sea, era el puro sábado nomás. ¿Por qué? Pues era el único día que tenía que... A que me ayudaran a moverme y así, pues. Yo siempre tengo la duda. Bueno, siempre he escuchado mitos o no sé. Que no deja mucho la comida en ese sentido. No sé. ¿Tú qué puedas opinar al respecto? O si te deja. Yo digo que la comida siempre deja. No, si deja. Porque dicen que es una chinga y que es una friega. Y inviertes en entrega... No, pues la neta. Para mí, o sea, sí estaba haciendo negocio porque... Pues llegó un punto en que ganaba... Pues como el triple o cuatro veces más de lo que ganaba donde trabajaba. O sea, con un sueldo. Y hace cuenta que mi trabajo era de viernes a mediodía hasta el sábado. O sea, dos días. Un poquito más de 24 horas trabajada prácticamente. Porque sí, había días en donde me tenía que acostar a las 3, 4 de la mañana y a las 6 Y andaba arriba en chinga, ¿no? En el caso de las barbacoas y todo esto. Se esperaba que esté la lumbre y todo ese rollo. Pero sí, sí es muy redictuable, la verdad. O sea, sí te deja. Yo también digo que los negocios de comida, obviamente sí está buena, ¿no? Sí, claro. Son los más rentables. Pero un taré en tianguis. Sí, sí. Eh... Y pues... ¿Cuándo decides abrir ya? Formalizar. O sea, salirte de lo que era... Lo que habías armado tú en tu casa y hacerlo ya... De manera industrial. Que no debe ser una decisión fácil. No, para nada. Por los... Por los miedos, güey. Los costos también. Sí, sube todo. Los miedos, porque ya no ibas a trabajar tú sola. Tenías que contratar gente. Amá. Conseguir un buen lugar. Lidiar con gente. Lidiar con gente. Sobre todo. Oye, ese es un tema. Es un tema. Eh... Preparar o armar un menú, porque pues tienes muchas recetas. ¿Cuáles voy a meter? ¿Qué giro vas a hacer? ¿Cómo fue? Si intentas... Yo digo que si intentas abrazar... Abarcar mucho. Abarcar mucho. ¿Cómo dices? Poco... Es que mucho abarca, poco aprieta. Es que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, sí. Yo también aprieto, ¿eh? Porque está en negocio todavía. No, no. Pero a lo que voy a decir que es... Por ejemplo, varios tipos de... Ah, sí. Si quieres abarcar muchos menús. Sí, sí, sí. A lo mejor no es tan redituable. Pues se hace cuenta que ya tenía como un año con mi negocio ahí en la casa. Sí, más o menos. Y después este me presentó una oportunidad. Me asocié con una persona, pues. Entonces esta persona fue así que mira, te propongo esto. Eh... Que era algo que no tiene nada que ver con lo que es ahorita. Era algo mucho más pequeño. O sea, iba a ser algo tipo cafetería, pero para orden y recoja. O sea, ni siquiera iba a haber área de restaurante, pues. Como estaba el local ahí en el centro, pues. Vio el área de oportunidad de, pues, vender comida a lo mejor para centro de gobierno. Todos estos negocios que hay alrededor del centro, ¿no? Sí, para como godines, pues, ¿no? Ajá, entonces me dijo... Que tienes como godines. Entonces ya me dice, tú pones todo el tema este de las recetas, de la cocina, que yo no le sé. Y ya yo me encargo por acá de armar el negocio. Todo el rollo administrativo, el rollo de, pues, la logística, lo que es, pues, armar un negocio. Que yo no tenía ni la menor idea. Yo lo poquito que había hecho, pues, era, pues, ahí a prueba y error, ¿no? A lo que te dio tu cabeza. Ajá. Entonces, ya fue como que se la pensé. Dije, será bueno, no será bueno. Ah. Pues mira, dije, ¿qué es lo peor que pueda pasar, no? Y lo analicé. Pues, vamos, vamos a darle. Ya nos pusimos a darle al proyecto que era, te digo, más pequeño. Ya después se nos presentó la oportunidad. Es que todo se fue dando como muy orgánicamente, aunque ni siquiera, si ahorita vas al restaurante, en ningún momento planeamos tener lo que hay ahorita, pues. Entonces, el menú, se fue dando todo así, solo. El menú era un menú muy, muy para llevar. O sea, eran muy tortas, que sí tenemos todavía, ¿no? Pero era pura torta, quesadillas, sándwiches, burritos, todas esas comidas que son como tipo lonches, pues. Ajá. Y sí queríamos tener así como caldos y todo eso, pero más en la opción para llevar, como para, a lo mejor, la gente saliendo de la oficina que llega por la comida, ¿no? Y todo ese rollo. No, si me hago la voy a llegar, fue un plan, ¿no? Sí. Ándale. Era como que, según, según nosotros, en ese entonces, era nuestra, nuestro. Ese iba a ser su formato. Nuestro público, pues. Ajá. Nuestro público iba a ser así como que las amas de casa trabajadoras, gente que trabaja aquí en bancos, o personas de gobierno. La gente que me chinga. Ándale. No tiene tiempo de cocinar. Nosotros era nuestra idea principal, ¿no? Bueno, ya después se nos presentó la oportunidad de, de rentar, eh, otro espacio que estaba ahí mismo en el mismo local. Y fue así como que, ay, ¿qué hacemos? Pues está padre, o sea, porque sí estaba muy bonito, que es el local en el que estábamos antes. Estaba muy bonito, pero ya conllevaba muchas más cosas, pues ya teníamos que comprar mobiliario, teníamos que el menú modificarlo porque pues ya iba a ser un menú a la carta. Claro. Y pues ya no íbamos, al principio dijimos, no, pues con una señora que te esté ayudando y otra que esté cobrando y tú que vengas y hagas unas cosas y otra que se encargue la señora, ya con eso, ¿no? Unas cinco personas. Cuando mucho. Ajá. Y vamos a trabajar de siete a tres, era la idea, no, ahí al principio. Ya pues implicaba contratar más gente, tener más gente, eh, pues trabajando. Luego todavía a mí se me ocurre la idea de empezar con una tienda conceptual a la par de, de, del restaurante. Genial idea. Para mí fue perfecta cuando, cuando empezamos, ¿no? Que la neta, sí, alrededor del tiempo fue como que a la madre, o sea. O aquí o allá. Es, es, es muy absorbente un restaurante, pues. Sí. Sí. Entonces, digo, todo se fue dando orgánicamente. O sea, no fue como que, o sea, a lo mejor mucha gente piensa de que, ay, hizo un chingo de dinero y pues ya pudo, o sea, fue una chinga, o sea, de que había veces que no íbamos ni de dónde ni de acá, pero realmente todo fue con esfuerzo, pues. Y con esfuerzo que se fue dando así, momentáneamente, pues no es como que, ay, aquí están mis medio millón de pesos, inviértelos como que era malay, hubiera sido así, o sea, qué padre, ¿no? Pero, por ejemplo. Poco a poco. Cuando les dicen, oigan, está el espacio este, eh, no lo quieren rentar también para hacerlo restaurante. Ustedes dicen, Simón, vamos a agarrarlo. Ahí implicaba. Nosotros primero decimos que sí, lo vemos con una masa. Tenemos una manera muy particular de trabajar. Ahí está, entonces. Tenemos, sí, nosotros pues es como que, shinga, madre. Y ya lo vemos. Ya después vemos cómo le hacemos. Y hasta ahorita nos ha funcionado, ¿no? De que, pues, a ver. Esa parte fue la primera local que tuviste. Ajá, en el primer local. Ya después, pues, arrancamos primero con la tienda conceptual, después con el local. No fue muy bien, nomás que, pues, sí, había como mucho desperfecto ahí en el local. O sea, no estaba hecho para un restaurante. Ok. Toda la persona que nos lo rentó, pues, no previno, yo creo, el asunto este que al principio, pues, la electricidad no soportaba los refrigeradores. Y, pues, o sea, si te estoy rentando para un restaurante, no voy a poner un refri y, ajá, y un servidor de agua. O sea, era un congelador, dos refrigeradores grandes, más el microondas, el horno. Y, pues, todo lo demás, ¿no? La luz, los aires, que todavía hacía calor en ese entonces. Pues, era un botarse a los térmicos. Ya después, pues, llegó un momento en que ya no podíamos trabajar. No estaba condicionado. No estaba condicionado. Arreglaron lo de la luz, después empezó el drenaje. Sí. Ah, primero salía un aromita, ¿no? Y, pues, a batallar. Pero hay que echarle ácido y la madre, pues, todo lo más higiénico posible. O sea. Ya después empezó a devolverse el agua. Eh, yo conseguí una persona que fuera a destapar. Bueno, una historia y un show. Al caso que lo arreglaron. Pero nosotros llegamos así como que a la conclusión de que ya estábamos gastando demasiadas energías en solucionar cosas que no tendríamos que estar solucionando. Exacto. Entonces, pues, se nos dio la oportunidad ahora en el otro local. Que igual fue de manera súper orgánica, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando en ese lapso, porque tuvimos que cerrar una semana para que pudieran arreglar el drenaje. Fue como que... Ya en Facebook, ¿no? Y me salió el local este. Ay, qué bonito. ¿No? Estaba caro. Ya no lo dejé. Así pasó. Entonces, en esa semana, precisamente, mis socios se habían ido de vacaciones. Me acuerdo que cuando empezamos con el negocio nos pusimos de acuerdo. Yo me voy a ir más o menos como por fechas de mi cumpleaños. Y yo me fui por fechas de mi cumpleaños también. O sea, una semana y una semana. Entonces, esa semana era cuando le había tocado el irse. Y este... Y yo me tuve que meter la chingando de lo del drenaje. Mi cabeza estaba así. No más que nada. Era como desgaste... Emocional. Mental. Estrés y todo ese rollo. Entonces, ya cuando él llegó, como que ya le cayó después la chingada. Y le aventé la pelotita. Que ahí te la avientas. Ahí te la echas. Y... Por obra del destino. Me mandó un día. Oye, me dice. ¿Veas este local? Y ya me lo mandé yo. No me vas a creer que ya lo había visto. Le digo. No seas simple. Y si pedimos una cita. Me dice. No más para ir a verlo. A ver qué pasa. Ajá. Vamos a ver qué pasa. Lo vimos y pues sí. Está bien bonito. La neta, sí. Está bien grande. Sí. Y ya fue como que... Mejor las instalaciones. Sí. Es que ahí ya era restaurante. En este nuevo local. Y ya fue como que... Pues nos quedamos aquí. ¿O qué hacemos? Y ya tomamos la decisión. Que la neta no fue nada fácil. Ahí sí fue como que... Ahí sí la pensamos. Porque pues ya es... Implicaba más inversión. Implicaba más inversión. Que pues ya en ese punto pues sí se podía hacer. Pero no... Era más gente. Era algo más grande. Ya era como... ¿Cómo te diré? Un brinzante importante. Un brinzante importante. Como... Como si hubiera sido el ensayo. Y acá ya era la de veras. Ajá. Entonces... Ya era como que ponernos más serios con el tema ya de... 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 Acá era como... Como que estaba más... Todavía era como el hobby pues. Ándale sí. Todavía tiempo. Hasta con el... Con el rollo de los empleados. Era como que... Ay... Más... Más aliviano. Más relax. Y todo eso. Y acá pues dijimos... O sea tenemos algo más grande. Pues tenemos que... Empezar a ponernos un poquito ¿no? Ya más... Con más reglas y todo eso. Para que funcione. Porque si no pues ya sabes que... Iba a ser una empresa. Sí. Y ya pues... Ahora... Tenemos dos meses. Más o menos acá en este local. Y pues ahí ha ido ¿no? Esa es la misma zona donde está. O sea... Sí. Nos movimos como... Cinco minutos. Menos. O sea unas cuantas cuadras. Ajá. Estábamos pegados acá para la capilla del Carmen. Y ahora estamos acá pegados para... Más pegados para acá para la laguna y este lado ¿no? Nada. Cool. Y el menú y las recetas. Es cierto. Todo lo que se... Todo lo que se... Puede consumir aquí en las delichas. Eh... Es tuyo. Son recetas tuyas. Sí. Totalmente. Todas las recetas sí. Yo como les digo. No les voy a engañar de que yo hago toda la comida. Porque la neta es imposible. Ajá. Es un chorro de comida ¿no? Pero sí son recetas mías que yo trabajé desde un principio con la persona que... Que está en la cocina ahorita. De cero ¿no? De que... Lleva esta... Hasta que ya quedaba como me gustaba. Ya... Ya dominamos una. Y... Y así nos vinimos yendo hasta que estandarizamos todas las recetas de tal manera que quedaran del mismo sabor y que quedaran con mis sazones sobre todo. Sí. Por ejemplo, nos comentaste hace rato que tú estudiaste ya con el restaurante. Ah, no, no, no. Cuando tenías... Cuando tenías... Cuando tenías... Cuando tenías... Cuando trabajaba. Ajá. Cuando trabajaba, trabajé casi ocho años en la normal del estado en la cafetería de ahí de la escuela. Sí. Pero yo pues me encargaba de la cocina, ¿no? Hacía la carne con chile, la barbacoa, todo este rollo. Desde... Cuando estaba trabajando ahí, pues fue cuando dije... Me puedo y cada la cocina, entonces lo voy a estudiar porque pues quería... Quería tener un... Un respaldo ahí, ¿no? De estudio. Ahí fue cuando estudié. Y... ¿Te vayaste para... Para chef? Sí, es gastronomía internacional. Ah. Y por ejemplo, eso, ese... Esa carrera te da las bases como para crear un menú estructurado para que otra gente lo pueda hacer y que te entiendan. O los menús que tú creas es como que una... Así como lo cuentas en el video, así... Es que sí, fíjate que yo soy muy así. Ok. Tengo el conocimiento, pero no... En mí no resulta, pues. O sea, en mí decirle a la señora, le tiene que poner cinco gramos de sal y... ¿Qué así somos aquí? O sea, no... En mí no resulta. Entonces, siempre... Siempre así así como que más... Muy abierto. Más ajá, no sé... No sé qué más explicarlo, pero más... No me encuadra. Más a la práctica. Más a la práctica. Y luego, pienso yo que si... Que si hicieras el formato de que... Ay, 80 gramos, no sé. O sea, como que la gente... Bueno, y que la ficharita de los 80 gramos. Sí, sí, sí. Como que se cuatropea más las que... Más las señoras. Más a hacer a la gente, ¿no? A mí me muevo una pizca, una mano así. Y así... O sea, tal y cual las escribiste así... Las imprimiste y ahí las tienen... O las señoras fueron así como que... A ver, vénganse todas y les voy a dar un curso a hacer... O los señores... No, es una señora. Ah, ok. Entonces, con ella fui agarrando así como que... A ver, tenemos la carne con chile. Ah, mira, ponle más de esto un poquito. ¿Ya te gusta? Sí. Ya, ahora, ahora la barbacoa. Y fíjate que hay cosas que le probaban a la señora. Sí, le decían muy similares. O sea, como que tenemos ahí... Algo... Algo... Algo similar en el sazón. ¿Y cuál es la línea del lugar nomás? ¿Comida regional? Comida regional. Ajá. Sí, 100% comida regional. Para que quede claro por si la gente tiene. Ajá. Sí, comida típica de aquí de Sonora. Ajá. Tenemos desayunos, comidas, cenas. Pero... Todo... Por ejemplo, tenemos omelés, pero... Omelés de carne con chile. Omelés de machaca con chile verde. O sea... Sin salirnos de la línea regional. Ajá. Me late. Hay que ir. Oye, que cuando no desayunen. ¿Tienes ahí entrega? ¿Tú trabajas ahí cerquita? Sí, yo trabajo ahí cerquita. Tenemos para orden y recoja. Nosotros no tenemos para domicilio. Lastimosamente. Tanta rapia ahí, hombre. Otra... Vamos a... Vamos a cambiar un poquito de tema. A lo de... A lo de drag. Ajá. Pues... Tú... Tú empezaste... En redes... Maquillándote como drag. Ajá. O fue ya... También una de las incursiones que intentaste hacer. Ya como la batería, en la comida y así. ¿Fue antes? O fue primero lo drag. Fue antes. Ajá. Fue antes. Pues hace cuenta que... Pues hace cuenta que... Yo desde... Que me acuerdo... Siempre me ha llamado mucho la atención... Todo ese rollo del espectáculo, ¿no? De... Entonces yo tenía un grupito de amigas... Que... Que hace cuenta que los sábados en la noche... Nuestra diversión era que... Quejábamos a vestirnos de mujer. Ajá. Y nos compramos la peluquita... Las zapatillas y así... Pero la neta... La mayoría lo hacían... Lo hacían más con el fin sexual, pues... De que... Ay, me voy a poner la faldita así... Para... ¿No? Para ya ver qué agarro y la madre... Entonces... A mí nunca me ha gustado... O sea... Sí, iba y me divertía... Y me la pasaba a gusto y todo... Pero... Yo iba y así... Ay, veía las que estaban arriba del escenario... Y digo... Qué padre... O sea... Como que era lo que realmente me llamaba la atención, pues... Entonces... Fue como que una rachita... Y ya lo dejé de hacer... Me acuerdo que en aquel entonces salió mi nombre... De la... Que era aquel entonces, ¿no? De Charlotte Taylor... De este... Así estaba tu TikTok al principio... Así se llamaba mi TikTok... Ajá... Y la página de Facebook también... Ajá... Que primero se llamaba Charlotte Taylor... Después le cambié a cocinando con Charlotte... Y dije... Está medio ridículo... Y ya después... Surgió el nombre de la chamaca por ahí... Oye... 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 Ahorita la vamos a tocar... Que no nos voy a olvidar... A mí se me veían las cosas... Yo me agarro hablando y hablando... Y ya cuando me empiezo ya no sé ni... Yo me fui... No te preocupes, dale... Ay, ¿en qué estábamos? Porque... Y... Bueno... Ahorita dijiste Charlotte Taylor... Ah, el nombre de Charlotte Taylor... ¿Por qué? ¿Por qué el nombre de Charlotte Taylor? A ver... Me acuerdo que Taylor por Elizabeth Taylor... Porque el apellido se me hacía muy rembombante... Me gustaba... Y el Charlotte... Y Charlotte... La neta ni me acuerdo... Nombre pegajoso... O sea... Te estoy hablando... Tenía como 19 años... Pues o sea... Algo que... Que rimara... Sí... Pues es que siempre... El nombre tenía que ser... El nombre tenía que ser... Estrambótico... Pues o sea... Era como... Digo... En ese entonces era más como... Ponerme un nombre de mujer... O sea... Ni siquiera un nombre drag... Pues como ahora pensado... Porque la mayoría de las drag queens... Piensan su nombre pues de... Que haga... Y lo adopta... Juego con su... Con su... Con su nombre real... O que hagan juego con algo... Que les gusta... O algo así... Yo el mío ya me lo dejé... Porque pues ya... No... Ya era algo que atraía... Entonces de este... Pero ahí era como que... Ay... Ponerme... Britannia Milen... O... O... O Natasha... Y así pues... Es un componente nombre... Está muy de Cuba eso... Como... Así... Como muy... Estrafalario pues... Y como que me gustaba ese nombre... Yo pues me lo dejé... No... Perdón... Y de este... Entonces ya después... Me empecé a meter a concursos... En el antro... No sé que... Ay... Que mis duques... Y la madre yo... Pues como Charlotte... Y ya después... Me empezaron a llamar... Muy ocasionalmente... Que... Ay... Para que vengas y hagas un performance... Con otras dos... Tres... Y ya era algo que era... Como un poquito más parecido al drag... Porque no era como que... Ah... Vengo vestida de tal artista... O algo así... Sino como que... Ah... Una peluca extravagante... Y un... Pero en ese entonces... Aquí en Hermosillo... Todavía el drag no... No tenía apertura... Pues la gente no sabía... Lo que era el drag... Entonces ya se fue... Como que... Que creo que hay gente... Que sigue sin saberlo... Que sigue sin saberlo... Pero sí... En aquel tiempo eran... Ibas a centros nocturnos... O como... A dar esos... Sí... Ajá... Sí en el antro... Ajá... Y ya... En la M... Ay... Ahí... Y de Estel... Saludos a los campos de la verbena... Ay... Uy no... Yo en la verbena me la llevo... Ay perdón... Nosotros con la del ex y la suci de la barra... Que siempre me atienden muy bien... Saludos... Ay de Estel... Y les digo que... Que... Que pues me adopté ya con esto de Charlotte Taylor... Entonces pasó el tiempo... Y ya... Cuando... En el 2020... A principios del 2020... Me habla... Una amiga de ahí del alto... Con la que me tocó trabajar... Y hacer performance y eso... Oye me dice... Ando organizando un concurso... Drag... Bueno que me dijo que es como el lipsync... O sea el lipsync es como hacer... Playback... Como playback... Pero... Pero con el performance no me dio... No como... Como tal caracterización... Pero... Pero... Pero si algo acá no... Como había un... Un programa que se llama lipsync battle... No sé si... Sí, sí, sí... Sí les tocó verlo... De este... Pues era supuestamente algo similar... A lo que yo entendí... Una versión con Nicky Jam... Mexicana... Pero había antes una versión... Una versión gringa... Ajá... En Estados Unidos... Ajá... Entonces a lo que yo... Yo eso me puse a ver... Porque yo no sabía la existencia del programa... O sea me puse a ver capítulos... Para ver más o menos de qué se trataba... Pero me dijo... Pero va a ser más como en el estilo drag y así... Pero yo no sabía que en ese tiempo... Ya habían ido naciendo... Algunas dragas de aquí... No sé si... De las que son más populares ahorita... ¿No? Y de este... Entonces te quiero invitar... Para que participes... Y yo... Ah... No sé si esa madre... ¿Qué puedo perder? Voy a pasar mal... Va a estar fácil... Porque no traes conocimiento... Ajá... Yo dije... Que tantas dragas pueda haber... Y ahí yo llegué con peluquita así... Y yo no me sabía maquillar... O sea... Me... Me acuerdo que una amiga que... Que es... Maquillista... O sea... Pero no es la misma para nada... Que un maquillaje drag... Me maquilló de que normal... Así... Y yo me hice mi vestuario... Y fui y concurse... Me eliminaron... ¿No? En la primera ronda... Porque yo llegué... Y voy viendo aquellas dragas... Con aquellas pelucas... Y con aquellas producciones... Y... Y estas de dónde salieron... Pero... Es... Otra generación... Pues... Yo... Estaba impuesto de mi generación para arriba... Pues... Que si la monce... Que si la popo... Que si las... Todas las que eran de ahí del antro... Pues en aquel entonces... Yo no sabía que de ahí para abajo... Ya había otra generación... Pero que ya venía con el movimiento... Ya con el... Ya no con el movimiento del transformismo... Pues... Entonces... Si me encontré... Me eliminaron en la primera... Y si fue así como que... No... Me dieron en... En el ego... ¿Quién se empezó? Entonces ya fue cuando... Eso fue como en enero del 20... Entonces empezó la pandemia... Y ya cuando... Cuando estábamos encerrados... Dije... Voy a aprender a maquillarme... Entonces ya... Ahí como que ahí... Todo se enlaza pues... Y ya empezaste a hacer unos videos... Todo este rollo... Ajá... De que... De que dije... Voy a aprender a maquillarme... Porque pues... Si... Ese fue como que el motivo principal... De que no... Pues no llevaba un maquillaje drag... Voy a aprender... Que al principio hacía un cagadero... Un batidero de... Que yo no sabía ni qué onda... Y ahorita no te voy a decir... Que tengo el mejor maquillaje... Pero pues... Hago mi luchita... No me defiendo... Ajá... Entonces... Pues ya más o menos de ahí... Nació todo el rollo... ¿No? Al principio se agarra así como que... Mucho vuelo con el tema del drag... Y ahorita pues si lo tengo así como que... Muy ocasionalmente... Cuando es chanza nomás... Pues ya por temas de... De trabajo... Y ya la chamaca se comió al... Al personaje drag... Ya no... Lo deja salir muy poquitas veces... Entonces fue un lapso... ¿Qué hace poquito hiciste uno de... Amanda Miguel? De Amanda Miguel... Ajá... Ahí en el restaurante... Sí, fíjate... Estuvo muy padre... Estuvo muy padre... Lo hicimos otro como de Gloria Estrevis... Así como que... Mi otra compañera iba como de... Actual... Y iba como la de los noventas... Pero en... Más en modo parodia ya pues... Ya no tanto... Dentro del drag... Porque pues si el drag es un arte... Totalmente no hacerlo... Entonces fue un poco tiempo... Que tuviste como... Sí... Sí, pero sí... Sí está así como que ligado al inicio... Con... A cómo... A cómo... Fui agarrando vuelo con todo ese tema... De las redes sociales... Ajá... Y había uno que... Bueno... Yo vi en tus redes... Que había uno que se llamaba... El Delishow... Ah... Ese es el que estamos haciendo acá en el... En el restaurante... Ajá... En el restaurante... Que... Yo también cuando yo... En... Antes de que tuviera el restaurante... Decía... Ay cómo me gustaría tener un lugar... Donde pudiera dar apertura a shows drag... Pero que no sea un antro pues... Porque hay mucha gente que gusta el drag... Pero que no le guste el antro pues... Que no le gusta tomar... Que no le gusta estar entre el tumulto... El ruido... La gente desvelarte... Nomás ver el show pues... Salud... Salud... Entonces... Ya después se me ocurrió... Dije pues voy ya... Voy ya... A meterlo aquí al restaurante... Al principio más a modo como de transformismo... Como de show de imitador... Que así lo hemos venido manejando... Hasta ahorita no... No me he animado a presentar un show drag... Como tal... Porque el tipo de público que va al restaurante... Que pues lo general es el público que me ve a mí... Es de otra época pues... Entonces como que digieren... Digieren más el rollo ese de transformismo... Que del drag... Siento que iba a ser como un poquito más complicado entender... O de gustar... Te explico de que de verdad les gustaron un show drag... Porque pues... Son... Es gente más grande... O... O gente... Es otro tipo de público... Vaya pues... No es para... Diferente... No es el mismo público que va al antro... No es el mismo público que va a los bares a ver los shows... ¿No? Ok... Y pues... Se ha vuelto un... Pero... Pero... Aquí yo creo que en Sonora... No sé... Tú me vas a corregir... Se ha hecho un movimiento... Muy grande... A nivel nacional... Pero no sé si aquí en Sonora... Sea tan grande como para ese tipo de... Que... Como dices tú... Que lo dijeran... Que lo dijeran las... La gente... Pues es que es... Es otra generación... Como te digo pues... La gente... Es más traición... Aquí... Está creciendo un show... Y ahorita... O sea... Hace poquito hubo un concurso... Y... Y a veces dragas que nos... O sea... Parece que están levantando las piedras... Y salen de abajo... No sé... Dragas y más dragas... Y más dragas... Y qué padre... Y que hay espacio para todas... Pero... Te digo yo... Sí... En el restaurante... Siento que... Que está más complicado... Meterles un show drag... Porque el drag... Puede ir desde... Lo divertido... Hasta... O sea... El chiste del drag... Es causar sensaciones... Pues... Así como... O sea... Me ha tocado ver... A lo mejor está muy grotesco... Lo que voy a decir... Pero me ha tocado ver... Show drag... Donde... Se está haciendo un beso negro... Pues... A otra persona... Entonces imagínate... En el restaurante... Mi abuela... O sea... Ahí queda... ¿Qué es eso? No más quiero llevar la referencia... De... Hasta donde puede llegar un show drag... Ajá... Lo que puede llegar a causar... Entonces yo he preferido irme... Por la línea más de... Ay... Que... Selena... Y Ribera... Y todo este rollo... Que es más entretenido... Para la gente... No es una sensibilidad de que... Porque a la gente... A la gente le va a gustar... Verte así como drag... Igual a otros... A otros personajes... Ah... O sea... Que tengas un horario en específico... Pero los sábados... A partir de las nueve de la noche... A... No sé... A tal hora... Va a haber show drag... Pues es que sí... Sí lo tenemos pensado... Pero... Ajá... Pero a lo mejor hay que meterlo... Poquísimo... Ajá... Ahorita... Está bien ahí como van... Ajá... Ahorita... Pues va a empezar... No tenemos venta de alcohol... Entonces el público que va a ir más noche... Sí... Te pide alcohol... Ajá... Entonces... Digo... Si hace algún día tenemos venta de alcohol en el restaurante... Y todo eso... Ya lo podemos empezar a implementar... Ya... Ya más para público nocturno... Pero vaya error... Ajá... A lo mejor funciona... A lo mejor no... Sí... Pero ahorita... A cómo va así... Que lo estamos haciendo esporádicamente... Y... Y así con el tema... Este más como... Más familiar... Pues como que sí le ha estado gustando a la gente... Sí... Porque es... Es algo que no se encuentran en... En muchos lugares... Ajá... Bueno que no se encuentran en ningún lugar... De hecho no hay en ningún lugar... Ajá... Con trabajo de música... Sí... Con mucho trabajo... Sí... Ya hacen en vivo... Así nace lo de... Lo de... Lo del del show... Lo del del show... Por ahí va más o menos... Y ahora el nombre... Y pues el nombre me imagino que nace del restaurante... Sí... Es por el restaurante... Que... Que... Pensaba que era un show... Que tenían en el... O sea... Fuera del restaurante... Como un... Ah no... Un programa... No eso sí fue así como que... Eso sí salió bien... Ah... Pues vamos a hacer el show... ¿Cómo le ponemos? Ah pues el del show... Porque está... Sí... Y ya está... El nombre de tu personaje... ¿Por qué? Ajá... La chamaca... El de la chamaca... Pues así como todo lo que les he contado... Fue bien orgánicamente también pues... Cuando... Ahí voy para atrás otra vez... Ni mojo... Porque me hace que hay que entenderme... Y todo está viendo más arriba y para adelante... Desde... Cuando empecé... Con... Con el... Bueno... Antes de... De lo de la remodelación de la cocina... Yo ya había hecho como uno o dos intentos de hacer videos de comida... Pero se cuenta que yo hacía el video... Lo editaba... Y yo... Como yo veía muchos videos de cocina en TikTok... De este... Quería yo... Narrar el video... ¿No? De que... Hola buenas tardes... El día de hoy vamos a preparar... Y vamos a preparar... Una cucharada de esto... Y no... O sea... No tuvieron éxito... Fue cuando recién empecé... O sea... Muy muy al principio... Y de este... Y ya cuando empecé con los videos estos de... De... Remodelando la cocina... Cuando recién empecé... También el primer video... Me acuerdo que lo agarré... Hoy estoy remodelando mi cocina... Y les quedo encima... Y yo... Me gusta... O sea... No soy yo... O sea... Estabas haciéndolo... Como lo que tú veías... Como lo que tú veías... Como lo que tú veías... Como lo que hacía la demás gente... Pues que yo pensaba que así tenía que ser... De Che Juanaje... No vas a estar... No vas a estar... No vas a estar... No vas a estar... De este... Ah... Y te digo que... Que... Y que claro... Ella con el tiempo entendió... Que muchas veces... No es el mismo tono de voz... Que vas a utilizar... Cuando estás platicando con alguien... Que cuando... Ya vas a entrar... En el caso de la radio... Por ejemplo... Al aire... O todo este rollo... Pero... Pero a mí en lo personal... Si se me hacía bien... Bien falso yo pues... O sea... Yo me escuché... No te gustaba... No te convencía... Y ahora lo borré... Lo intenté un chorro de veces... O sea... Ya tenía el video editado... Pero ya a la hora de ponerle la voz... Al principio... Se me hacía muy complicado... Entonces ya fue como que... Como digo... No... Ey... Que onda... A ver... Dije... Voy a contarlo como si llegara yo... Con mi grupito de amigas... Y... Como le voy a hablar a mi grupito de amigas... Para que se escuche... Y ya fue como que... Que onda chamacas... Oigan... Oye... Están haciendo esto... Y de ahí... No subió otro video... Y ya... Entonces la gente me comentaba... Chamaca... Pon el video de la parte 2... Porque como yo les decía... Chamacas... Y ya me contestaban... Chamacas... Pero en ese entonces... Mi página se llamaba... La Cocina de Charlotte... O sea... No... Nada que ver con la chamaca... Entonces... Yo hacía muchos en vivos en TikTok... En ese entonces... Y ya me acoqué yo... En ese tiempo... Quería cambiar... Pero quería cambiar mi nombre de drag... O sea... No era como que quería cambiar el nombre de la página... Que en ese entonces... Todavía ni por aquí me pasaba... Ah... Voy a hacer contenido... Y voy a... Nada... Para mí estaba haciendo todo como... Como un juego... Pues como... Ay... Ando jugando a las comiditas aquí... Me estoy entreteniendo un poco... Sí... Era para aquí matando el tiempo de la pandemia, ¿no? Y de este... Ni lo estaba haciendo en vivo... Y de este... Y me acoqué... ¿Cómo me puedo llamar? Me quiero cambiar mi nombre... Y yo me acoqué tenía ideas ahí... Me extrafalarias, ¿no? De que... Ah... Me quiero poner así... Me quiero poner... Ya la gente no... Y por ahí... Un comentario de... Entre tantos me dijo... Ponte la chamaca... Porque eres la chamaca... Y yo... Ay no... Está muy raro eso... No me gusta... Y luego... Todavía yo... Porque hace cuenta... Lo que les decía ahorita... La mayoría de los nombres drag... Hacen... Las dragas hacen como un juego de palabras con sus nombres... O sea... Por ejemplo... La Evie Blaze... No sé si la conozcan... Es una draga muy conocida aquí, Hermosillo... Ella de varón se llama Abad... Entonces Evie por Abad... Si me explico... O sea... La mayoría de las dragas... Su nombre viene... O de su nombre... De pila... O de algo que les gusta mucho... O de algo que representa a su personaje... Y así... Entonces yo dije... Quiero... Pues hacer un juego de palabras con mi nombre... Pero me gusta este rollo de la chamaca... Porque creo que la gente me está reconociendo así... Entonces me acuerdo que... Ahí entre los comentarios me pone uno... Pues ponte Lacha... Espacio Maca... Porque yo me llamo Maca... Entonces era como que... Lacha... Espacio... Mi nombre... Maca... Entonces todo junto lo leías... Y formaba la chamaca... Entonces me cambié... Todos los nombres de las redes sociales... Y me puse así... No... Lacha Maca... Pero con C... Pero me causaba un chingo... En comodidad del espacio... Pues no me guste... Ya como al mes... Me bajaba de mamadas... Dije... Le voy a poner como va... Y lo voy a poner con K... Y con SH... Para que esté bien sonorense... Y con K... Para que esté bien representativo... O sea que lo veas y... Y sepas que es mi nombre... Y de hecho... De hecho el nombre viene... Es muy sonorense... Sí... Y muy pegajoso... O sea... Por lo menos aquí en Sonora... Chamaca... Y ya sabes que aquí todo el mundo le pone el prefijo... Se dice creo... Ahí los nuestros... El la... El el... La... El la... El fulano... La mengana... Sí... Para todos siempre le ponemos el leo... El leo... El leo... El la... Está muy sonorense el rojo... Se quedó... Fregadaso la chamaca... La neta sí... Y a lo que voy... Súper orgánico... O sea... Fue como que todo fue saliendo... O sea... Nunca me senté... A ver... ¿Cómo voy a llamar? O sea... A... A inventar o así... Yo creo que si lo hubiera planeado... No hubiera resultado... Pues... Como ha resultado hasta ahorita... Y que viene... Ahí va... Ahí va... Bueno... La neta ya estás ahí... Pero... No más... Sobremente siempre... Uno siempre quiere más... Se ahoga la neta... Y... 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 ¿Qué proyectos... Eh... ¿Qué proyectos traes? Eh... ¿No se te ha ocurrido... Por ejemplo... Hacer un show... Tú... O sea... Tú organizar shows de dragas... Eh... No sé... Sí... Ser como que la... Ajá... Mejor hacer un reality... Tú que haces... Que tienes... Pues bastantes seguidores... Eh... Mover ahí... Un podcast... No sé... Algo... Algo... Proyectos que traigas... Aparte de lo del restaurante... Pues fíjate que... Sí, ¿no? O sea... Sí... Por los tiempos... Pero los tiempos... Y de repente... Mira ahorita... Mi proyecto principal es... Revivir... En las redes sociales... ¿No? Bueno... No te voy a decir que me morí... Pero... Bajé un chorro de... 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 De constancia... De constancia... Entonces... No tengo materiales... Dejé de hacer contenido prácticamente... Todo lo que hacía era subir... Eh... ¿Cómo se dice? Historias y así... Pero la gente se enfada pues... Entonces ahorita... Así como que a muy corto plazo... Que ya tengo como un mes más o menos... Que lo empecé a retomar... Es... Es eso, ¿no? Volverme a meter a full en las redes... Te traigo por ahí... En la idea... De empezar con... Achar a andar del canal de YouTube... Que en alguna ocasión... Le subí un video... Y le fue... Pues... Bastante bien... Entonces... Traigo la idea... Pero digo... Pues... Tengo que tener tiempo... Porque es que... Todo esto es tiempo... Pues... Tienes que tener tiempo... Y ahorita creo que es lo que menos... Sí... Se me absorbe mucho... De repente con el restaurante... Todo es bien vaga también... Pues... Ahí... Ahí... Ahí el problema... Que también la vacancia te da... Te da contenido, ¿no? Ah, no... Sí, fíjate... Que te da relaciones públicas... Fíjate... Sobre todo... Hace poquito... Sabes... Debo con mi hermana... Y me dice... Y por ejemplo... ¿Tú qué vas dos o tres veces a la semana a la verbena? Una vez... ¿Por qué no te grabas? Acompáñame un día a la verbena... Y que no sé qué y yo... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a la gente le... Le causa mucho... ¿Cómo se dice? Curiosidad... Sabes... Por ejemplo... El día... El domingo me estaba listando a pedir a la verbena... Que ahorita le he bajado... Ayer no voy tanto... Me estoy creando muy mal aflamada... Va... Va una vez a la semana... Por ahí... Sí, más o menos... Una vez a la semana... Una vez a la quince días... Pero de este... Me estaba listando y todo el mundo terco... ¿A dónde vas? ¿Y a dónde vas? ¿Y a dónde vas? O sea... O sea... La gente quería... Prácticamente quería ir conmigo a donde yo... Íbano ahí en el en vivo... Pero... Pues hace poquito... Me empezaron mucho a... A meter ahí el rollo... De que no andes diciendo tanto... ¿A dónde te la llevas? Y todo eso... Sí, porque yo todo publico... O sea... Yo donde ande publico... Y de este... Y... Y sí... Así como que sí me causó tantitos miedos... No dije... Pues sí es cierto... O sea... Si alguien... Lo que sea... Ya saben dónde estás... Por ejemplo... Lo que hacen... Luisito Comunica... Y... Influencias así grandes... Lo publican... Pero de que... Una hora después... Dos horas... Ajá... Yo no puedo... Me daría hueva... O sea... Y aparte... Pues no... No estoy así como que... En un nivel que digas... Y te sales como del modo... O sea... Si andas en la peda... O sea... Ya de gusto... Te sales como del modo influencer... Y dices... Ya no lo subí ya... Y yo... Ajá... No... Y deja tú... Yo me salgo demasiado del modo... Influencer cuando ando en la peda... Yo... Toda la vida... Desde... Ajá... No... Desde que... Desde que... Se usan las redes sociales... Siempre cuando ando en la peda... Desde que ahí estoy grabando... El grupito... O yo... Que la kawami... La madre... Entonces ya cuando... Cuando ya empezó a agarrarse como que ambiente... Pues se me olvida que... Que no me ven cinco personas nomás... Pues... Y ajá... Pues yo me pongo ahí a grabar... Ya el otro día estoy borrando las historias... ¿No? Y yo a las seis de la mañana... Acá se borrego... Estoy viendo... El amanecer... Y la madre... ¿Cómo llegamos aquí? ¿No? ¿Qué estaba haciendo aquí? Borrar, borrar... Ya cuando ya la vi un chico de gente... ¿No? No, pero... Pero es parte del día a día... Sí, es parte del show... Y como te digo... Digo... A lo mejor estaría curado... Empezar a... Si ya voy para allá... Pues... Empezar a crear... Contenido de tipo de contenido... A lo mejor no necesariamente mostrar a dónde vas... Sino... Ah, acompáñame a... Voy a salir hoy... No sé si ya está... Sí... Y mucha gente me ha puesto... No decir dónde está... Para... A dónde... A dónde... No, y fíjate que no es de que no vaya... Porque... Ay, porque vayan a ir a saludarme o algo... Yo ya más por el tema como de seguridad... Pues... Sí... Ahorita está... Ahorita está muy, muy... Pues muy dedicado el asunto... ¿No? Con el tema de la seguridad... Qué padre, ¿no? Que alguien quiere llegar a saludarme... O sea, qué chingón... Pero... Pero sí más que nada... Yo por el tema de la seguridad... Porque... Pero no todos quieren... Van a querer a saludarte... Pues... Y... Y según yo dije... Porque de todas maneras publicó... O sea... No quise decir en el envío... Para dónde iba... Pero en media hora ya había publicado... Que estaba en la verdad... En la pelea... Ahí con mi cabomita... En feliz... Entonces... Bueno... ¿En qué estamos? Sí... Esa era la pregunta... Sí... No has tenido... Conflictos con eso... De tumultos de gente... Y así... Fíjate que... Cuando vas a hablar... O sea... Te saludan pero leve pues... O sea... Soportable... Ah... Porque una vez me pasó en... En... Fíjate... Y fue la primera vez... Que salí a un evento... Así... Con mucha gente... Que fue a un concierto de María José... Te digo que yo... Empecé a subir videos en Facebook... Como a finales del 21... Y el concierto fue como en febrero del año pasado... O sea... Era cuando recién estaba así como que... Dándome a conocer... Que eso fue cuando subiste... ¿No? Ah... Y que a lo mejor no era un tumulto... Pero para mí... O sea... Eran... 15 personas esperando... Tomarse una foto conmigo... O sea... Para mí era un chingo de gente pues... Entonces... Me acuerdo que llegué al concierto... Normal... Y se secó una muchacha... Una foto y yo así... Ahorita llegó... Y así... Y normal... No se acabó el concierto... Y ya cuando salimos... Se secó una... Y al rato estaba otra... Y al rato yo un artista... Pues yo... Y la gente haciendo cola... Ya para que... La María José sola ya... Sí... La María José ya... No... Y se me hizo bien curada... O sea... Porque... Porque... Es algo que nunca me había pasado... Experimental ya... Al principio... Todo... Todo el rollo era... Era virtual pues... O sea... Era... Ver números nomás... Y ver vistas... Y ver likes... Y ver... Y ver a las personas reales... O sea... Que te están pidiendo una foto... Un saludo... Todo ese rollo... Pues sí está bien curado... Sí... A lo mejor... A lo mejor no dimensionas... Tú por ejemplo... Como dices... Todo digital... A través del programa... No dimensionas... Puedes tener miles de likes... Y miles de vistas... Y lo que quieras... Pero no dimensionas... Que la gente realmente... Te está... Realmente sabe quién es... Y te están viendo... Y te están viendo... Y ya por ejemplo... De ahí para ver... Cuando voy a eventos así... Grandes... Depende del tipo del evento... También no... Porque pues... Ya si voy a un baile... Este como que más... ¿Cómo se dice? La brisa como... No... No... De este... Por ejemplo... Una vez yo no me abuso... Y ahí sí... Una... Bien poquita gente... Por la mayoría... No saben quién era yo creo... Pero... Pero si se acercan... A ustedes a saludarme... Pero por ejemplo... Si te voy a un concepto de Marisela... De María José... De Gloria Atrevi... Como que hay mucha gente... De mi público pues... Entonces siempre se hace... Así como que la bolita de gente... Pidiendo fotos y así... La gente que te sigue pues... Pero si así tu multo como tal... O que haya sido... Molesto o algo... No para nada... O sea... Siempre ha sido así como con... Tú determinas que la gente... Acá de Sonora o de Hermosillo... Es... Es muy enfabosa... En ese aspecto... O sea... Que como que les da vergüenza... Acercarse a tomarse un afogo... Porque ya ves que... Como lo palpas tú... Porque ya tienes un número de seguidores... Ajá... Considerables... Pues... Está como ahí... Medio dividido... O sea... Porque hay mucha gente que... Que no... O sea... A mí me diera vergüenza... Sí... Pero no se hace... Por ejemplo... Yo... O sea... Si yo voy... Y yo me encuentro a alguien que hace redes... A mí me diera vergüenza pegarle el grito pues... Pero yo voy en la calle... Y van los carros así... ¡Chaca! ¡Ey! ¡Shh! Y que no sé qué... Y yo... ¡Ey! Pues yo encantado... Saludando a todo el mundo... Pero sí también... Te das cuenta de que pasas... Y así como que... Pero no se acercan... Sí... Es así como que muy mitad y mitad... Por ejemplo... Hace poquito me encontré una persona... Y de este... Y me dice... Ya es como la tercera vez que te intento saludar... Y no me contestas el saludo... Como que ya se te subió... ¿Verdad? Y yo... ¡No! Y lo anda peda... Pero... ¡Mamá! Y me puse mi papel de él... No olio para nada... O sea... ¡No! Y ni te topo... Ya es como la tercera vez... No... O sea... Verás como me pasa... Que va gente... Y levanta la mano... Y yo... ¿Cómo le voy a contestar el saludo? Si lo... A lo mejor ya es para mí... Pues... Porque ya me ha pasado... O sea... Ya me ha pasado... Por ejemplo... Una vez estábamos en la entrada del restaurante... Y pasó una muchacha... Y la muchacha... ¡Ey! Y yo... ¡Ey! Y al mismo tiempo la cajada levantó la mano... ¡Ay! Mi prima me hizo saludar para ella... Cuando me saludaba a mí... Yo digo... ¡Qué vergüenza! Si... Si no me hablan por mi nombre... Pues yo... Yo nací... Yo primero me quedo para atrás... No hay nadie... A ver si nadie ha levantado la mano... Sí... Buen proceso... A mí me pasa muy... Muy seguido con la música... La musica... Pues no... Y a la bestia... No sé... O sea... A mí es que... Volteo y no hay nadie... Y al rato... Al mario lo he dejado con la mano estirada... Oye... No sé si me está saludando a mí... Sí... Al mario es amigo de nosotros... Pero sí... Nosotros una... Una vez... Tú le pediste una foto en... En el... Club Regomba... Sí... En el Club Regomba... Pero no, no fue foto... No, no... A una historia... Ah, ok... Y sí me acuerdo que sí... También se le había juntado gente... Sí... Ahí del Club también siempre se me juntan... Como que ahí es el público cautivo... ¿No? Como la gente ya sabe que voy seguido... Ah... ¿Puedes lo ducho para el Club? Voy más a la verbena... Ah... Sí... Gusto más de ir a la verbena... Que... Siempre se batalla mucho para entrar al Club Regomba... Sí... Sí... Te hay que llegar temprano... Sí... Se hizo muy... No se batallaba tanto... A mí me gusta mucho... Pero... Se me hace muy chiquito... Se pone chilo... Sí... A mí me gusta mucho el ambiente... ¿Sabes qué se me hace? Que se me hace... Yo siento que es un lugar... Para mí muy... Muy... ¿Cómo se dice? Siento que es un espacio muy seguro... Pues... Porque... Pues... No sé si sea porque... A lo mejor ya la gente de ahí me ubica... Y... 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 Casi siempre son las mismas personas... Y entonces... En ese lugar... Yo encontré un lugar donde no... El de enseguida les está fijando lo que estás haciendo tú... Pues... Sí... Entonces a mí me tocó... En todo este proceso... Y todo ese rollo... Ir a lugares donde... Donde pues... Siempre... Si no te señalaban... O si no era el mesero... Era... ¿Se me explico? Que te hacen sentir pues... Agredido de cierta forma pues... Y si... Yo creo que me siento demasiado segura... Y es por eso que frecuento... Porque realmente yo no... Yo no escucho rock... Pues a mí no es como que... La música sea mi música favorita... Pero me la paso bien a gusto... Es lo que más... Yo la acabo más... Está bien helada... Muy helada... En el CO también... Sí... Así que... Sí... Fíjate que está más helada en la verbena... ¿Esta? Yo así voy a poner competencia... No... O sea... A mí me tocó mucho ir también al club... Antes iba más seguido... Y de este... Y de que... Como que se les sacaba la cheve... Y la acaban de meter... Y está medio caliente... O nomás tenemos puros botes... A mí no nos corrieron tocó... Sí... A mí no me tocó tanto... Y valió madre... Pero... Nos discriminaron... Porque nos iban en falda... De hecho le dije a la próxima... Nos venimos en falda... Delante del rato... No... Es que... Ya andaba... No es que si se llena... Si se llena la verbena... Pero está chico campeano... Sí... Pero está curada... No... Si hay buen ambiente... Eh... Celebridades que te haya tocado conocer... Y que... Posiblemente no hubieras conocido... Por ser las chamacas... De no ser influencer... O a lo mejor sí... No sé... Pues a Gloria ya la conocía... O sea... No es como que... Ella me conozca a mí... Pero digo... Ya la habías visto... Ya me he tomado varias fotos con ella... Pues es lo que... Me alegaba con la gente... Ahora que me traían de la greña... Le digo... Con Gloria tengo una historia... Y yo pues... O sea tengo 16... 17 años... Dentro de su fandom... Y... Es... No me acosé... La cuarta o la quinta foto... Que me tomo con ella... Y... Pero pues antes la gente no sabía... Porque pues yo no era... Una persona pública... Entonces ahorita... Pues como tocó... Que... Porque fuiste muy... Tan señalada por eso... Pues sí... Hizo mucho... Mucha controversia... Es que se hizo mucha controversia... Y luego a mí también me gusta mucho... Rascarle los huevos al tigre... Sí... O sea... Se hizo el mitote... Y luego con una página de fans de Gloria... Subieron una foto de Gloria... Así... Ay aquí leyendo las fotos de mis haters... Y los comentarios de mis haters... Y Gloria en el teléfono así... Entonces yo la subí... Pues dije... Vale la madre a la gente... Pues más... Se agarraron de ahí... Pero pues... Hay parte del show... Mira... Buenos o malos comentarios... Son números... Pues... Y las redes sociales... Te comenten bien... Te comenten mal... O te reaccionan como te reaccionen... El algoritmo ve que tu... Publicación está teniendo interacción... Entonces pues hace que más gente lo vea... Yo hace algunas... No sé... Algunas semanas... Creo que vi un... No sé si era un reel... Un tiktok... Tú y yo... Y... Y alguien te había comentado... Algo... Algo... Algo negativo... Y ve que otras personas decían... No les hagas cago chamaca... Y que tú les pusiste... Yo lo facturo... Está mal... No hay pedo... Sí... Ajá... Es lo que les pongo... Yo esto lo... ¿Cómo se dice? Yo esto lo monetizo... Le digo... De esto hago un reel... O hago un video... Y no... Y hasta sale más contenido... Sí... La neta sí... O sea... Este me hizo impresionante la foto esa con Gloria Trevi... Hace poquito estaba viendo las estadísticas... Tenía un millón de alcance... O sea... La vio un putero de gente... No la reaccionó un putero que tenía... Tiene casi como... Ocho mil o nueve mil likes la foto... Pero... La vio un chorro de gente... Porque estaba teniendo demasiada interacción... Pues... A lo que voy es a esto... Pues o sea... Sea... Sea hate... O sea lo que sea... Pero hace que la gente llegue... No hay mala publicidad... Ah sí... Entonces yo creo que la gente empieza... Bueno... La pregunta era... Celebridad... Celebridades... ¿No? Pues... O que alguien tú que... No a lo mejor no es una celebridad... Pero a lo mejor es alguien que tú admirabas... Ya te va a topar... Y si... Si... Tal vez si no hubiera sido la chamaca... O lo que es... Soy la chamaca... No... Pues no la hubieras conocido... No te hubieran... Saludado... O coinciden a una... Pues... Pues... Yo creo que... O sea más así... Celebridades grandes... Así a nivel nacional... No... No... Hasta ahorita no me ha tocado... Pues... Tener así como que... El privilegio... ¿No? Pero por ejemplo... Con gente de aquí local... Del medio... Que... Pues yo antes de que hiciera redes sociales... Los veía... Los seguía... Y los admiraba... Y... Y ahorita pues... A muchas de las tasas es una amistad... ¿No? Que dicen... ¿En qué momento... Si yo no hubiera estado en el medio... Pues... No hubiera habido manera de coincidir... Pues... ¿Se me explico? Sí, sí... Si por ejemplo... Con la Edna Cordero... La Edna yo la... Desde años... O sea... Desde que... Ella se hizo viral... Yo la veía... Y yo de que a la madre me gustaba un chorro... Y me río mucho... Y hasta la fecha... No le admiro mucho su trabajo... Y... Y un día me acuerdo que estaba... Así en mis... ¿Cómo se dice? En las solicitudes de mensajes de Instagram... Y tenía mensaje... Edna Cordero... Y yo... Ay no... No creo de... Edna Cordero... Para los que no saben... La Wendy Suge... La Wendy Suge... Ajá... Y de este... Y ya me metí... Si era ella... Pues me estaba hablando... No me acuerdo para qué... Y tú... Y yo... Ah... Sí que no sé... Que ya le contesté... Y ya desde entonces... Empezamos a tener una interacción... Ya después... Ella todavía no vivía aquí en Hermosillo... Está viviendo allá en Obregón... Después vino un evento... Nos conocimos... Y... Y nos llevamos bien más chin... Pues... Y nos hicimos amigas y todo... Y digo... Qué curada que... Que por medio de... De todo este ruido de las redes sociales... Pues haya podido conocer a alguien que yo admiraba... Y que sigo admirando... Y que... Y que hasta haya podido hacer una amistad con ella... Por ejemplo... Creo que es con la única que me ha tocado decir así... Sí que tú... De que sí nos hemos puesto nuestras pediditas... Y vivir... Que tú la seguías bien... Y que yo la seguía... Ajá... Si no toma ella... No, no toma la... De hecho se convirtió en la religión... No, pero por ejemplo... Sí me ha tocado coincidir en eventos con personajes... Que... Muchas veces ni los saludo... Porque me da vergüenza... Pero... Pero este... Pero que... Que entre verla allá de cerquita... Pues ya no verla por a través de la pantalla... Pues sí está curada... Cool... La Tishy no entraría ahí... En ese rubro... O ya la conocí... Sí, claro... Pero a la Tishy... A la Tishy yo siempre la he sentido como muy cercana... Y no la conocía... Creo que por el radio de la radio... Ajá... Pero siempre pues... O sea... Quién no sabe quién era conocido... Quién es la Tishy... Porque sé que hay una amistad entre ustedes... Y aparte colaboran... Sí, claro... Y de este... Y ya después nos conocimos... Algo que nos... Nos presentaron en... Creo que fue en el concierto de María José... Si no me equivoco... Andaba... Y dice ella que no sabía quién era yo... O sea que preguntó... Y esta qué pedo... No, qué hace o qué... Así pregunta... Sí... Y ya después empezó a ver mi trabajo... Y de este... Y no... Y ya... Después pues me hizo la invitación... Para estar con ella en su programa en la radio... Y pues ahorita nos llamamos bien Chilo también... No hemos tenido... Y que ahora me dijo, eh... Invítame... Me dice cuando vaya... Nunca me mandan mensajes... Siempre te acuerdas de mí... Ya que vienes otra vez para acá... Y yo no... Sí te voy a invitar... Le voy a poner... A la otra que me vaya ahí de baja... A llevarme a la Tishy... Si no hemos tenido el placer de... De salir... De ya de salir... Y de convivir un poquito más allá del rollo este de la radio... Pero si es bien a tu madre la Tishy... Que creo que no comentamos eso también, ¿no? Que tienes un espacio... Sí... Espacio en la radio... Con ella... Que lo digas... ¿Qué día, qué día, qué hora te puedo escuchar la gente? De que se trata... De ajá... Sí... Ah, pues se hace cuenta que la idea de ella, ¿no? Me habló y me dice... Fíjate que quiero hacer una sección de comida... Y me gustaría que tú vinieras a platicar una receta... Una vez a la semana... A mediodía... A la hora ahí de la comida... Pues ya ves que su programa en la radio va de... De eso... Pues se llama la talacha con la Tishy... Es como que... Ah, mientras la gente anda al sándwich... Y haciendo comida... Está escuchando... Va más como dirigido para la ama de casa... Y todo ese rollo, ¿no? Entonces... Y yo... Me lo había planteado primero otra persona de ahí de la radio... Yo a la Tishy no la conocía... Y después me habló ella personalmente... Porque ya nos habíamos topado en varios eventos... Y no me acosé... Y a veces entonces habíamos intercambiado un número... O era por ahí por redes sociales... Y de este... Y ya como que... Pues ya lo quiero retomar... Me dijo que quedó la idea ahí volando... Y que no sé qué... Y yo... Ah, pues... Y se me ha hecho bien padre... O sea... Pues tener la apertura en... En un medio tradicional... Que es algo totalmente diferente a lo que... A lo que hace... A lo que uno hace... A lo que uno hace en las redes sociales... Y es una estación grande... Sí... Está bien posicionada... Sí... Y la neta, fíjate... Al principio como que yo no dimensionaba... El... El... El impacto que tiene la radio todavía... Porque parece que no... Pero mucha gente escucha la radio... Mucha... Entonces... Y llegan señoras de al restaurante... Todos los miércoles te escucho yo con la ticheta... Todos los miércoles y yo... O sea... Sí, sí... Si hay demasiado público... Y gente que ha llegado a mis redes... Porque me escucha los miércoles ahí en la radio... Pues es como que les causa la curiosidad... Y ahí van y me buscan... Y dan con uno, ¿no? Pero sí es... Es algo diferente... Pero se ha impurado también... O sea... A los miércoles... Los miércoles... ¿En la ciudad de los hijos? Ajá... A las doce... Si llego temprano es a las doce... Pero por ahí entre doce y una... Por ahí... Y cómo te sentiste... Eh... Pues... Tú estás en redes sociales... Y... Referente a la dinámica... Y luego... Pues no sé... Uno... Tú... Pues ahorita comentaste... Que siempre te gustó la farándula... ¿Cómo te sentiste... Cuando fuiste invitada... Para tener una sección... En la radio? O sea... Sigue siendo un medio tradicional... Pero es un medio importante... Sí, claro... Y dinámicas totalmente distintas... No, pues... Y era algo que no habías hecho tampoco, ¿no? No... Así... Ya tener una sección como tal, ¿no? Ya me habían invitado a otros medios... Y... Pero como te digo... Al principio como que sí le batallaba un poquito... En... Porque es muy diferente... Aunque... Aunque... Digas... Ay, es la misma... O sea... Sí... ¿Cómo te va de vergüenza si te veo en el teléfono todos los días? Pero no es la misma... Para empezar... En... En... En el teléfono... La mayoría del tiempo... Estoy yo sola... O sea... No hay... Ni... A nadie alrededor... Ni mi mamá... Ni... Sí... Ya se... Voy a grabar... Cada quien se encierra en su cuarto... Y yo ya me pongo a grabar en la cocina... De este... A... A ya saber que... Por ejemplo... En el caso... Al principio... ¿A dónde fui primero? ¿A la radio o a la tele? No fue a la radio... Y de este... Y sí... Es como que sí me da un poquito más de confianza la radio... Eh... En la tele sí se me hizo un poquito más complicado... Porque... Aparte que la dinámica es diferente... Porque... ¿Sabes cómo se dice? Conviviendo con los conductores y... Y pues... Muchas veces uno no sabe ni qué es... Y luego la radio... Pues es una cabina... A lo mejor hay gente... Pero están... Pero están... Hay cuatro paredes... Sí... Y... Y aquí... Imagínate cuando fuiste a la tele... Era un foro... Las luces... Sí... Están los camarógrafos... Con la cámara... Las luces... Pero te están avisando ya... Van al aire en cinco... Sí... Es que es diferente... Y luego es un programa en vivo... Es... Es otro rollo... Entonces... Ya después cuando llegó la invitación esta... De la ticha... Aquí en... En la radiofusora... De estar ahí todos los miércoles... Siento yo que... Que me ha ayudado mucho... Pues a fluir... En el tema este de... De desenvolverme un poquito más... Porque yo... Pues realmente hablar... Se me dificulta un chorro... A mí me pones un micrófono con público... Y yo me paniqueo bien feo... O sea... Yo no puedo hablar... O sea... Hace poquito estaba hablando con otro locutor de radio... Precisamente de eso... Y me dice él que... Que igual... Y él tiene años trabajando en el radio... Pues... Y también pones un micrófono... Y yo no puedo... Me dice... ¿Qué me pasa? Yo también... O sea... Y lo que he querido dominar... Pero sí es... Complicado... Hace poquito me invitaron a un evento... Y yo no sabía para qué iba... Y de este... Y me dice... No, pues que... Si vente... Que... De invitada... Que en la manifestación de la ex... Podemos estar en un templete... Y la madre que no sé qué... Yo pensé que yo iba a ir nomás a estar ahí de... Y ahí pone el micrófono... Saluda a la gente y yo... A su... Que un putero de gente... Pues sí yo... ¿Qué onda? Tía... Ahora tú le digo... Neta... Hola... No lo hagas... Yo no me pasa en el micrófono... Que no sé qué decirle... O me paniqueo... Bien feo... Es que es práctica... Más si no estás preparado... O sea... Si no te dicen... ¿Sabes qué? Habla de esto... Pues puedes desarrollar el tema... El que te están diciendo... Pero si te dicen... Saluda a la gente... Y... Ya... Hola... Sí... No... Es que no... Es que sí... Sí impone mucho... Pues más el público en vivo... A mí me impone mucho... Pero... Te digo... Del tema este de la radio... Sí siento que me... Me ha ayudado... Aunque es una vez a la semana... Y es un ratito... Hermano que estamos ahí... Sí me ha ayudado mucho a... Desenvolverme... De dejar de tenerle un poquito más de miedo al micrófono... Y sobre todo la interacción con las otras personas... Que me imagino que al principio era como que... Tu receta... Prácticamente dictada... Y... Y si te preguntaba algo latín... Y contestar... Y ahora ya te hace... O sea... Ya has de sacar plática y... No... Y es que fíjate... Primero era... Ay... Más a radio... Fui a una radio... No invitada ahí... De... A un programa de televisión... De... De radio... Luego después... Fui a la... Ahí está la roba... Con el Gerardo... Ajá... Fui como una o dos veces... Creo que fue... Ahí de las primeras veces que iba a la radio... Después me invitaron de Radio Sonora... En Radio Sonora también voy... Pero es como más... No tengo una sección... O sea... Es como más esporádicamente... El programa se trata de que... De que todos los días tienen a un invitado de cocina... Y de este... Y ese invitado lleva la receta y así... Entonces voy... A veces... Una vez cada 15 días... Una vez cada 3 semanas... Pero ya iba... Antes de ir acá con la Tish... Pero si acá... Acá... Hay como más seriedad... ¿No? Del formato diferente... Pues el programa... Entonces sí... Era como que siempre llevaba yo con mi... Con mis anotas y así... Y a decir la receta y tal... Y ya pues... De este... Resultaba el programa... Ya acá con... Con la Tish... Yo creo... También es la personalidad de ella... Pues... O sea... Es como que... Te da cuenta que te preparas... Sí, yo... Ahorita no llego ni anotado... O sea... Yo llego y es como que... Ah... ¿Es que no vas a preparar ahora? No... Pues esto... Y lo entre que si nos albureamos... Y sacamos la cura y todo... Fluye muy padre... Pues la dinámica... Es que ya te prepara para así... Sí... Y hace poquito estábamos diciendo de... Ay... De hacer... Hacer algo... Me dice... Un... No sé... Un video de algo... Le gustaría curar... Lo que se te ponen de acuerdo... ¿No va? Sí... Fluir ahí en el... Si... Si tenemos química... ¿Verdad? Y... 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 Y sabemos que podemos fluir... Pues estaría curar... Mara... Algo... Algo... Sí... Como no... Totalmente... Nos mando un saludo... Y... ¿Qué más? ¿Qué más podemos agregar? Pues en la... Bueno... Anécdotas... Anécdotas que tengas tú... Eh... Chilas... No tan chilas... Ya sea de los medios... O de cuando estabas grabando algo... Que se te ha borrado... Que se te quema una comida... O el restaurante... Del restaurante... Que ya nos contaste ahorita lo del drenaje... Y lo de la luz... Pero... A lo mejor... Anécdotas que tengas... En general... Pues yo creo que... La que a nadie se le olvida... Hasta la fecha... No sé si a ustedes les tocó verla... Una vez que estaba haciendo una salsa macha... Y este... Y... Y yo pues bien ocurrente... No sé si hice todo el proceso... Luego que andaba... En un mood como ahorita... De queriéndome encarrilar en las redes... Y de que... Ay... Un día va a ser de salsas... Y ese día va a ser... Fracasé en el intento... ¿No? Pero me acuerdo que ese día... Lo intenté... Sí... El intento se le hizo... Y ese día iba a ser de salsas... Me acuerdo que voy a hacer tres salsas en el en vivo... Una salsa de tarde... Y una salsa macha... Entonces estaba haciendo todo el merguetengue... Y en mi cabeza pendeja... No sé en qué momento se me ocurrió... Vaciar el aceite caliente en un traste de vidrio... Pues... Entonces puse el aceite de vidrio... Y puse el... Le puse el aceite... Y todo bien... Entonces le metí una cuchara de... De esas de... Una cuchara de metal... Pues dicen que eso fue lo que hizo que se quebrara el... 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 El de ese vidrio... Pero lo que... A la gente lo muchas veces fue mi reacción... Pues es que yo me quedé así... Se quebró... Yo me quedé así... Y lo yo... ¡A la munda! O sea, fue lo mismo que dije, ¿no? Y ahí no me acuerdo que más digo... Pero... Creo que hasta la fecha... No hay gente que llega al restaurante todos los días... Que... Tu video de la salsa macha... O sea, como que no... He hecho mil recetas... Y andado aquí en la radio y la tele... La gente se acuerda de... De la salsa... Cuando se me quebró el traste... De mi única receta fallida en público... O sea, que se rompió... O sea, que se rompió... O sea, que se rompió... Se hizo un desmadero... Lo mismo que por la temperatura... Sí, yo creo que esa... Y no... No se me viene a la mente otra... Sí, tan... Y positivas... No sé, que hay algunas... Que te haya marcado... Que tú digas... Que te he curado que... No sé... Este día pasó esto... Y me pasó eso... Pues... A ver... Ahorita ya comentaste... Porque uno se acuerda más de lo negativo... Que de lo positivo... Sí... Que ahorita ya comentaste que... Pues tu crecimiento fue también muy pronto... Eso también lo contaste... Que yo considero que es algo importante... Pero a lo mejor era una anécdota... Sí... Que una de las positivas fue lo de la etna también... Totalmente... Sí... Que tienes mensaje de... Por ejemplo... Pues... Algo que siempre se me graba... Es cuando me encuentro a gente y... Hice tu receta... O sea... Al principio... Yo lo veía como que... La gente me ve para entretenerse... Pero que de verdad alguien te platique... Y te interaccione contigo... Que haya tu alimentación de la receta... Ajá... Oye hice esto... Pero fíjate que no me quedó igual... Porque yo le eché esto... Y a lo mejor y yo... Al principio yo no creía que la gente de verdad hiciera la receta que yo estaba subiendo... Pues... Y ya después ver que de verdad a la gente le servía... Y yo no... Pues échale esto... A lo mejor... O no te mandaban la foto... Mírate... Sí... Mucho... Al principio sí había mucho de que me mandaban la foto de que... Ah mira hice esto... O hasta la fecha no todavía... Pero si encontraste a la gente y que te reconozcan por una receta y por... Y que haya como te digo pues ahí... La interacción se me hace... Que sea más allá del morbo pues que realmente... Si estén disfrutando de tu contenido... Sí... Y que les esté haciendo provecho pues... O sea que... Pues a alguien le sirva de algo vea ahí... Que cool... Sí... Yo creo que eso es de las... De las cosas más buenas que me ha dejado... De que de verdad a la gente le guste y le sirva mi contenido... Y otra cosa padre que también te ha pasado considero yo es... Pues a ver... Tener tu propio lugar de... Ah no... Sí... Comida... Que se dice fácil pero se implica... Sí que siento que... A lo mejor no lo dimensionas tanto ¿no? Pero... Porque tienes poco tiempo ¿no? Ajá... Pero... Es... Pero no... Es que es verdad... No lo dimensiono... O sea el día que... Me pasa como que... O sea lo veo yo de fuera y a la madre... O sea es tuyo... Sí... O sea que... O que la gente me hace comentarios y yo... Pues sí... O sea... Como que me cae medio... Me cae el 20... Pero si yo no... Hasta ahorita no dimensiono... No... Como todo lo que ha pasado... Porque mi vida dio un cambio... Drástico... Drástico... En todos los aspectos... Pero sí pues... Influyó mucho todo este rollo de las redes sociales... Que hay que irnos a ir a comer... Ajá... Si vayan... ¿Cuándo van a... Todo el día... Desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche... No vayan a ir en Marte nomás que está cerrado... Ahora en el Marte... Sí... Porque luego llegan y... Aquí estoy afuera y está cerrado yo... Ahí viste en el Facebook y en el Google y en todas partes... ¿No? ¿La dirección? Ah... Es Garmendia... Casi esquina con Colosio... Garmendia 63... Casi esquina con Colosio... Está muy céntrico... Tenemos un estacionamiento chiquito... Pero sí que cabe en carro... Muy importante... Porque en el centro... Son pocos los negocios... Sí... Está difícil... Que tienen su propio estacionamiento... Y pues estamos todos los días... Ahí desayunos... Comidas... Cenas... Está en una esquina... ¿No? Casi... Casi... Oye... Otra cosa... Hay que ir... Antes de finalizar... Otra cosa que... Otra pregunta que se me ocurrió... A ver... Tu familia... ¿Cómo lo vio al principio que empezaste a explotar en las redes? Y que veían que tú le invertías... Pues bastante tiempo... Que a lo mejor era la pandemia... Y pues tiempo tenías... Pero... Tu familia... ¿Cómo lo ha visto? ¿Cómo tú ves... El crecimiento... Que ellos lo sienten? Porque a lo mejor tú no lo dimensionas... Pero de seguro tu familia sí ve... El crecimiento que has tenido... En las redes sociales... Sí... Pues en el caso de mi familia cercana... ¿No? Mi mamá... Mi papá... Mis hermanas... Al principio yo siento como que ni ellos... Dimensionaban todo lo que... Lo que estaba pasando... ¿No? Se la creían... Ya después por ejemplo que nos tocó... Andar yo y mi mamá en el súper... Y luego que... ¿Te regalas una foto y mi mamá? Porque le están pidiendo fotos de cochinero... ¿No? Que vienen aquí conmigo... No, no es cierto... No, mi mamá no... No se expresa así... Pero yo... Yo sí me expresara así... Pues si yo fuera mi mamá... Vaya... Entonces... Igual no con mi papá... Al principio así como que... O luego ya que mi papá... Ay fíjate que en el trabajo... Julanita que ve tus videos... Y yo... Ah sí... O... Una vez que la patrona... ¿No? Que le dijo... Es cierto que tú eres papá de la chamaca... ¿No? Que si... Una vez me la encontré Liverpool... Y yo... Yo soy la patrona de tu papá... Y la señora... Es buenísima onda... ¿No? Y yo de que... Digo que cura... Que... Que le llegue a ellos el impacto... Por otro lado... Pues... Diferente a como yo lo veo... Pues... De con su círculo... Y... Y... Y desde ahí hasta la fecha... Pasan mucho... Pues de que me hablan... De ellos de que... Mándame un audio... Mandándole un saludo a fulanita... Porque te ven mucho aquí en el trabajo... O mi tío... De que... Ay, la secretaria es aquí... Que si le puedes grabar un video... Porque... O sea... Y... A poco a poquito... Como que ya han ido dimensionando... El... El crecimiento... El crecimiento... ¿No? Y el impacto que... Que de repente tiene... Pues que uno haga videos... Y los tuve ahí en las redes sociales... Pero siempre fue... Siempre fue así... Pues de que... Y te apoyaron pues... Estás grabando... Pues déjala ahí... Que te quede grabado... Sí... Ajá... Como que al principio... Te digo... No era... No había... La dimensión... ¿No? De lo que... De lo que estaba pasando afuera... Pues ya... Tenía apoyado en todo lo que se me ocurre hacer... Así que... Eso era lo que va... Ajá... O sea... Que tienes el apoyo de tu familia... Y es primordial... 100%... La neta sí... O sea... Un chorro... Por ejemplo... En el rollo ese... De la vendimia de comida... Yo no... Yo no manejo... No tengo carro... Y me he rehusado un chorro... O sea... Porque no me gusta... Es algo que... Todavía es como que... Muy renuente... Que a lo mejor... En algún momento... Lo voy a tener que hacer... ¿No? Pero... He tenido la oportunidad... Pues de comprarme un carro... No lo he hecho... Porque no digo... No me mueres tan padre... En el pichicado... Se vende la verbena... Y va que chingado... No, no... Si vas a consumir alcohol... No hay que manejar... No, no hay que manejar... Si eres demasiado... Ajá... Vale más... No compres mi carro... Andale en Uber... Hay que movernos en Uber... Entonces... Por ejemplo... A mí se me hacía bien chilo... Que mi mamá... Todos los sábados... Era la que me movía... Pues lo que siempre... Y ahí fue cuando... Como que a ella le fue cayendo el 20... Porque... Llegábamos a... Voy a entregar... Tres pedidos... En el estacionamiento del Walmart... Fulanita... Y ahí llegaba una señora... Y así... Pero quiero una foto... Y mi mamá... Así como que... Raro... Y ya después... O sea... La gente te compra comida... Para tomarse una foto... Y yo... Pues sí... Y yo... Era mi negocio... Yo vendía comida... Y la gente... Pues ya... Al principio era como que... Un círculo muy cercano... Al que me compraba... Y después fue... Fue así como que... Expandiendo a la gente... Que me veía en las redes sociales... Y es que cuando ya... Cuando ya es gente que tú... En tu vida conoces... Así... Ya... Y al principio... Al principio es raro... Porque... Sabe por qué te salieron desconocidos... En la calle... Si está como... Complicado... Pues... No lo esperas... Sí... Yo le batallé mucho... Al principio con ese tema... De... De... La gente me escribía... Después de que... Uy... Te topé en el centro... Y... Y no eres lo que... Lo que eres en las redes sociales... Y yo... Oye... Pues no... No te vi... O sea... O sí... Puedes acercarme... Me das una foto... Y yo... Sí... Ahí nos vemos... Gracias... Y yo... Fuga... Porque qué vergüenza... Pues... Ya después lo fui trabajando... Y me hago casar a mi misma familia... A mis hermanas... Así que... Es que tienes que... Socializar... Que interactuar más con la gente... Así como la gente te ve los videos... Y que no sé qué... Yo porque realmente no es como que fijan los videos... Simplemente... Si soy una persona... Por otro lado... Muy introvertida... Que... Que... Me da mucha vergüenza... Interactuar con la gente que no conozco... Siempre me ha costado mucho trabajo... Entonces como que... Ya le he trabajado... ¿No? Un poquito... Y... Ya socializo... Y pues ya... ¿Qué onda? ¿Cómo has estado? ¿Bien? Ah... Que no sé qué... Muchas gracias... Bye... Pero al principio era como que... Bueno... Muchas gracias... Y ya vámonos Ricky... Pero... Pero sí es un proceso... Pues todo ese rollo de... De irte acostumbrando... Bueno... Entonces... Que te sigan... Yo creo que con eso cerramos... Sí... Si quieres mencionar tus redes... Ajá... Que te siga... A lo mejor está de mando... Pero... Siempre... Siempre... Nunca está de más... Posiblemente eso... Te sumamos en un cutitito... Bienvenido... Pues me encuentran en todas las redes sociales... Como La Chamaca... Con S-H-I-K... Facebook... Instagram... Eh... TikTok... Y un poquito en YouTube... Ahí como que ando queriéndole también... Entrarle... Entrar por ese lado... Pues ahí ando todo el tiempo haciendo... Pues si no son recetas de cocina... O ahí ando... Exhibiendo todo lo que ando haciendo en el día a día... Haciendo shows... Haciendo los shows... Haciendo maquillaje... Las noches de confecciones... Que se ponen muy buenas... Ándese... Ándese... Este... Pues... Ahí me pueden encontrar... ¿Tu negocio cómo se llama? Nomás... Las Delicias... Garmendia 63... Colonia Centro... Hay que ir... Hay que ir... Ajá... Hay que ir... Ya saben... Entonces... Sigan en La Chamaca... Tiene contenido neta... Está bien ching... Machín... O sea... Si no te gustan las recetas... Vas a sacar curas... Te vas a reír... Vas a aprender a cocinar... Y pues ahí... Todo lo que nos vaya... Aunque esta te va a reír un poquito... Y la gente que no es de aquí... Pues va a ver la gastronomía de sonar... Y pues ya nos dijo que va a empezar a hacer los videos de lugares... Posiblemente nos va a recomendar muchos lugares... También van a estar ahí por ahí... Ahí van a ver para dónde ir... Eh... Muchas gracias... Muchas gracias... Por lo contrario... Por ustedes... Por tu tiempo... Por aceptar la invitación... Eh... ¿De dónde somos? Somos de Hermosillo... Decimos 8888... ¡Vámonos! ¡Vámonos!